De la tarde, vamos a proceder al primer pase de lista a los fines de terminar la existencia del coro. ¡Presente! Antonio Rojas Gómez, Franklin Martín Romero Morillo, Melania Salvador Jiménez, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, Iván José Silva Fernández, David Rafael Sosa Cerda, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Lenín Valdés López y Alexis Victoria Yev. ¡Presente! Comprobado el coro y tal como lo establece el artículo 84 de la Constitución Dominicana, damos inicio formalmente a la sesión ordinaria del Senado de la República correspondiente a este día, miércoles 18 del mes de enero del año 2023. Vamos a tomar conocimiento de las excusas. Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes, distinguidos colegas todos, equipo técnico que nos acompaña. Honorable Senador Eduardo Estrella, Presidente del Senado de la República, su despacho, por medio de la presente, luego de un cordial saludo, me dirijo a usted, con la intención de presentar excusas por no estar presente en la sesión extraordinaria de este miércoles 18 de enero, en virtud de que me encuentro cumpliendo con compromisos previos impostergables en la provincia, mi calidad de senador. Esperando la comprensión del Pleno, con salud, de consideración y estima, atentamente, Héctor Acosta, Senador por la provincia de Monseñor Noel, Onao. Ingeniero Eduardo Estrella Virella, Presidente del Senado, vía licenciado José Caracuesteve, Secretario General Legislativo. Excusa por inasistencia a la sesión ordinaria, honorable Presidente, luego de un cordial saludo y afectuoso. Cortemente me dirijo a usted, con la finalidad de presentar mis más sinceros saludos, excusarnos por inasistencia a la sesión ordinaria pautada para el día de hoy, debido a que se me presentaron asuntos urgentes, por atender de último minuto que me impiden insistir en la referida sesión. Sin más, por el momento, cordialmente se despide, atentamente, Doctor Iván Silva Fernández, Senador por la provincia de La Romana. Señor Presidente, Ingeniero Eduardo Estrella, Senador de la República, en su despacho, muy cortemente tengo a bien dirigirme a usted, a fin de eternarle mis más carecidas excusas, en virtud de que no podría asistir a la sesión extraordinaria pautada para este miércoles 18 del mes en curso, debido a que por fuerza mayor me encuentro fuera del país. Agradeciendo siempre su consideración y las gracias anticipadas por la atención que le presta esta misiva, se despide muy atentamente Doctor Pedro Catrén Bonilla, Senador por la provincia de Samaná, con quien nos solidarizamos. Señor Ingeniero Eduardo Estrella, Presidente del Senado de la República, en su despacho, Licenciado José Domingo Carrasco Ester, Secretario General Legislativo, Honorable Señor Presidente, después de un coñar saludo me dirijo a usted, con la finalidad de comunicarle que no podría asistir a la sesión programada para el día de hoy, a las 2 pm, por estar en la Feria de Fitur, que se celebra en la Ciudad de Madrid, donde fue invitado para promocionar el proyecto Promiches, Provincia del Seibo, por lo que presento mis excusas, la cual le hago extensiva a los demás honorables senadores. De antemano le agradecemos su participación, su anticipada atención, y aprovecho la oportunidad para saludarle con sentimiento de alta consideración, Licenciado Santiago José Zorrilla, Senador por la provincia del Seibo. Señor Senador Eduardo Estella, Presidente del Senado de la República, bien Licenciado José Carrasco, Secretario General Legislativo, muy cortesmente me dirijo a usted, y a todos los colegas senadores, a fin de eternarle mi excusa, en virtud de que no podía asistir a la sesión convocada, ya que nos encontramos atendiendo compromisos importerables en la provincia. Agradeciendo siempre su consideración, y augurándole el mayor de los seis, y eso se pide muy atentamente, José Antonio Castillo Casado, Senador por la provincia, de OCOA. Son estas las excusas que tenemos en el día de hoy, señor Presidente, distinguidos colegas. Decirle que nos solidarizamos, señor Presidente, con el hecho acontecido en la provincia de La Vega en el día de hoy, donde un edificio de cuatro pisos, era una mueblería, colapsó. Así es que rogamos a Dios Poderoso que esa gente no haya sufrido ninguna pérdida humana. Gracias, señor Presidente. Gracias. Vamos a la... Presidente. Tiene la palabra, senador. Sí, buena tarde, honorable presidente, senadores y senadoras. El sábado 14 asistimos con su presencia y varios senadores, Bautista Roja de Salcedo, Franklin Rodríguez Garavito de San Cristóbal, Dionis Sánchez de Pedernales, David Sosa, con la presencia suya, señor Presidente, al entierro del padre de Franklin, Isaía Peña, al entierro de Isaía Peña al monte, que le dimos sepultura en el municipio de Monte Cristi, de mi provincia, y nos solidarizamos con el honorable senador de San Pedro, de Macorís, Franklin, Isaía Peña, por lo que vamos a pedir, en nombre de su padre, un minuto de silencio. Bueno, nos ponemos de pie para un minuto de silencio por el señor Isaía Peña al monte, padre, querido hermano senador, Franklin Peña. Por favor, nos ponemos de pie. Gracias. Muchas gracias. Podemos sentarnos. Gracias. Ahora la aprobación de acta, el acta 0144, de la sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2022, por lo cual pasamos a someter la aprobación de esta acta 0144. ¿Pueden votar? ¿Pueden votar senadores y senadoras? ¿Pueden votar? ¿Pueden votar? El señor Rodríguez Garavitos. Ha aprobado el acta 0144. Pasamos a lectura de correspondencia. ¿Pueden leer la correspondencia, doña Lina? Al presidente del Senado de la República, asunto a disposición que convoca al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a que se reúnen en legislatura extraordinaria para un periodo comprendido entre el 13 de enero y el 15 de febrero de 2023, a fin de conocer los proyectos de ley pendientes, así como cualquier otro proyecto que se presentase. Copia del decreto número 323, debidamente firmado por el señor Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana. ¿Qué dice? Considerando que el Congreso Nacional cursa en importantes proyectos de leyes de alto interés público que requieren el desconocimiento y decisión de las cámaras legislativas, como ocurre a título enunciativo, con los proyectos de ley que versan sobre el régimen de compras y contrataciones públicas, el régimen de administración y de disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, la regulación de los fideicomisos públicos, la protección integral de la mujer, el Estatuto de la Función Pública, entre otros temas relevantes para la institucionalidad del país. Considerando que la Constitución de la República establece que las cámaras legislativas se reunirán de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año, iniciando en esas fechas las legislaturas que en su modalidad ordinaria se extienden por un periodo de 150 días, por lo que la legislatura vigente inicial del 16 de agosto de 2022 está supuesta a concluir el día 12 de enero del año 2023. Considerando que para situaciones como esta, la Constitución de la República ha dispuesto un mecanismo que permite al Poder Ejecutivo poder realizar convocatorias extraordinarias con el fin de dar continuidad a la labor legislativa en curso cuando resulte de interés para la Nación. Vista la Constitución de la República Dominicana promulgada el 13 de junio del año 2015, en ejercicio de las tribuciones que me confiere el capítulo 128 de la Constitución de la República, dictó el siguiente decreto. Artículo 1. Se convoca al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que se reúna en legislatura extraordinaria un plazo que comprenderá desde el 13 de enero del año 2023 hasta el día 15 de febrero del año 2023, con el propósito de conocer los proyectos de ley pendientes, así como cualquier otro que le someta al Presidente de la República o que sea sometido por iniciativa propia del Congreso Nacional u otro órgano constitucional dotado de iniciativa legislativa. Artículo 2. Envíese al Senado de la Cámara de Diputados para su conocimiento y ejecución dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 12 días del mes de enero del año 2023, año 179 de la Independencia y 160 de la Restauración. Hemos concluido, señor Presidente. Yo te pliego. Después de cerrada la agenda nos llegaron dos correspondencias del Poder Ejecutivo y una es que dice en atención a la comunicación 31698 de 27 en virtud en virtud de los artículos 26 y 27 de la Ley 4208 General de Defensa de la Competencia someto al Senado de la República una solicitud de sustitución. Es decir, en la agenda está una iniciativa del Poder Ejecutivo y esta es una comunicación donde el Ejecutivo solicita que una de esas personas sea cambiada en la iniciativa que mandó con la carta anterior. Por lo cual esta comunicación junto con la iniciativa ahorita lo vamos a mandar a la Comisión de Industria y Comercio para que lo conozca. La otra correspondencia o sea, esta dice que se sustituye de la lista a Dáñela Ramírez Guzmán que fue presentar la indicada comunicación en la literal D de la terna por la persona señora Querima Marra Martínez. Entonces, la otra correspondencia es también referente a una iniciativa que es la que está en la agenda la 01933 que dice el honorable Presidente del Senado en el sitio de la distribución que me confiere la Constitución de la República proclama el 13 de junio de 2015 tengo a bien remitirle la devolución por favor la devolución del oficio número 00666 de fecha 12 de enero de 2023 y su documentación anexa para revisión posterior por el Poder Ejecutivo. Entonces, leído esta comunicación ya ahora vamos a pasar a la iniciativa del Poder Ejecutivo a tomar en consideración por lo que esta iniciativa 01933 que es un contrato de venta de terreno no lo vamos a enviar a la Comisión porque va a ser devuelto al Poder Ejecutivo que solicitó que se le devolviera para una revisión posterior del Poder Ejecutivo. Entonces, para que tomen nota que esta iniciativa 01933 está siendo devuelta al Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos la iniciativa 01934 que es la propuesta de los candidatos para el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por Procompetencia donde el Ejecutivo solicita una enmienda a sustituir a una persona. Ambas cosas van a la Comisión de Industria y Comercio. Entonces, pasamos ahora a la iniciativa de la Cámara de Diputados a tomar en consideración iniciativa 01932 de la Cámara de Diputados 01932 más adelante 01932 de la Cámara de Diputados Proyecto de Ley que establece el marco normativo para el funcionamiento y ejercicio de las actividades de la Sociedad Comercial Laboratorio Químico Dominicano S.A. LQD S.A. Proponente Poder Ejecutivo. Esta iniciativa está siendo remitida a la Comisión Permanente de Industria y Comercio y Zonas Franca. Seguimos con iniciativa de los senadores a tomar en consideración iniciativa 01937 Proyecto de Ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia DNI Proponentes de Marino Frajón Pimentel Presidente sobre esa iniciativa la 01937 la bendición de Dios para usted Presidente a todo el hemiciclo presente en esta hora y los que nos están escuchando esto fue este proyecto fue conocido en dos lecturas en el Senado enviado a la Cámara de Diputados perimió allá en la Cámara de Diputados y nosotros lo estamos introduciendo igual como fue aprobado aquí en el Senado para que le demos el mismo tratamiento como otros anteriores está siendo mandada la 01935 que la Secretaría General Legislativa revise si se depositó íntegramente igual que como estaba para que entonces se incluya en la sesión que viene en primera lectura si es que corresponde de esa manera entonces iniciativa 01936 Proyecto de Ley de Protección Atmosférica y Restitución Ambiental de la Provincia de Peravia proponente de la Comisión 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 Natural y Medio Ambiente Iniciativa 01937 Ya leímos eso 01937 Que dice la Dirección Nacional de Inteligencia de NEI ya se leyó ¿Esa fue la que solicitó? Ah no fue la primera la 01935 Sí Esa es la que va resolución que reconoce el señor Fernando Ah no toda la 01935 va a Deporte y esta perdón entonces que solicitó el Senador es la que va a la Secretaría General perfecto la 01937 perfecto entonces pasamos ahora a los informes de comisiones tiene la palabra la senadora Ah ok entonces sí tú no pones tiene la palabra la senadora Lía Díaz Santana de Díaz Buenas tardes Ingeniero Eduardo Estrella Presidente de la Cámara del Senado de la República Miembros del UFETE Directivo Colegas y Equipo de Soporte Técnico Informe que rinde la Comisión Permanente de Salud Pública respecto a la resolución que solicita el Presidente de la República Luis Abinader Corona que instruya al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la construcción de un hospital traumatológico en la Romana proponente Senador Iván Silva Fernández Expediente 015 94 guión 2022 Esta iniciativa tiene por objeto solicitar al Presidente de la República Luis Abinader Corona instruir al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la construcción de un hospital traumatológico en la provincia de la Romana para garantizar el derecho a la salud de sus residentes La provincia de la Romana tiene una superficie de 652.12 kilómetros cuadrados con una población estimada de 245.000 habitantes quienes tienen que trasladarse a otras localidades para recibir las atenciones especializadas en casos de emergencias traumatológicas Estos desplazamientos ocasionan gastos adicionales y también pérdida de tiempo para las atenciones inmediatas y tratamientos oportunos requeridos La construcción de un hospital traumatológico es esencial para el bienestar y la salud de todos los habitantes de esta provincia a los fines de que estos puedan recibir a tiempo de las atenciones especializadas que requieran mecanismos de consultas según establecido artículo 298 reglamento del senado de la república referente a las modalidades de los mecanismos de consulta la comisión utilizó lo siguiente reunión 8 de noviembre de 2022 en el cual se analizó la citada iniciativa de forma pormenorizada y se constató que su hecho constituye una necesidad fundamental para la provincia de la romana revisión del informe técnico de la edición técnica de revisión legislativa y de las opiniones de los asesores técnicos de la comisión en ese sentido se determinó que se hace necesario hacer una corrección de estilo modificación del título así como la reubicación de los vistos y los considerando para que por lo que se sugirió una relación alterna la cual fue aprobada por la comisión al finalizar este análisis de esta iniciativa la comisión de salud ha resuelto rendir informes favorables sugiriendo una relación alterna en esta iniciativa número 3215 94 día día de día presidente bautista roja con mi vicepresidente Iván Silva Fernández secretario José Manuel del Castillo Frankie Peña Villalona Alexis Vitoria Yemi Ciudad de Franjul Virginia Sedano y demás miembros informe que rinde la comisión permanente de salud pública respecto a la resolución que solicita el ingeniero Rafael Salazar director ejecutivo de la empresa de generación hidroeléctrica la construcción del sistema de abastecimiento de agua de la comunidad El Canar en el municipio de San José de Ocoa presentado por el senador José Antonio Castillo Casado expediente 015 72 guión 22 esta iniciativa tiene por objeto solidario Rafael Salazar director ejecutivo de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana GGI la construcción del sistema de abastecimiento de agua de la comunidad El Canar en el municipio de San José de Ocoa obra prometida en encuentro sostenido con moradores de dicha zona en la referida comunidad habitan 47 familias quienes actualmente no cuentan con acceso a agua potable debido a que el acueducto rural de que disponían fue construido hace más de 30 años y no está en funcionamiento la asociación de agricultores del canal Adelcan que agrupa a los campesinos de la comunidad ha realizado todos los esfuerzos posibles para que los que allí habitan puedan contar con un sistema de agua para poder regar sus cosechas y tras varias promesas de las autoridades no ha recibido la atención que demandan se creó una comisión de veeduría conformada por miembros de la gobernación provincial y representantes de instituciones relacionadas con el tema y de la sociedad civil para darle seguimiento a lo prometido pero aún no ha tenido respuesta el artículo 61 número 1 de nuestra constitución establece que el Estado debe velar por la salud de todas las personas el acceso al agua potable y mejoramiento de la alimentación de los servicios alimentarios las condiciones higiénicas y saneamiento ambiental así como procurar los medios para la prevención y el tratamiento de todas las enfermedades asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria a la autista que nos requieran por lo que debe ser de ser representantes de diferentes provincias en el Senado de la República y hacer su voz en las diferentes situaciones que le preceden mecanismo de consulta para la iniciativa de la Comisión se reunió el 7 de enero del presente año en un encuentro se revisó los contenidos de la propuesta de manera minuciosa junto a los asesores técnicos además se analizó el informe emitido por la División Técnica de Dirección Legislativa y se concluyó que elaborarán una relación alterna con los elementos observados en la Comisión para dar cumplimiento a los sustentos legales de la iniciativa así como las normas de técnica legislativa conclusión concluyó el análisis de esta resolución y tomando en cuenta lo referido anteriormente la Comisión de Salud ha resuelto rendir informes favorables subir en una relación alterna a la iniciativa marcada con el número 01572 Lía Díaz de Día Presidente Bautista Rúa Gómez Vicepresidente Pílio Serrano Senado Miembro Michiela de Fraún Alexi Victoria Yeso de Castillo y demás miembros informe que rinde a la Comisión Permanente de Salud Pública respecto a la resolución que solicita el licentísimo Presidente de la República Luis Abinader Corona instruida al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social Daniel Rivera y al Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAI para la instalación de un centro CAI en el municipio de Neiva Provincia de Bauruco expediente número 01757 guión 2022 esta iniciativa tiene por objeto solicitar el licentísimo Presidente de la República Luis Abinader Corona instruida al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social y al Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAI la instalación de un centro CAI en el municipio de Neiva Provincia de Bauruco con el objetivo establecer un modelo de atención para niños y niñas con discapacidades basado en la intervención multidisciplinaria con la finalidad de potencializar y desarrollar al máximo sus habilidades cognitivas socioemocionales adaptativas psicomotoras y comunicativas mediante estrategias educativas terapéuticas que involucren a la familia y a la comunidad el centro de atención integral para la discapacidad CAI es el primer centro público que se dedica a la evaluación diagnóstico y la realización de niños y niñas de 0 a 10 años con tratón del espectro autista TEA paralisis cerebral PC síndrome de Down mejorando su calidad de vida y la de su entorno familiar y social la provincia de Bauruco registra un total de 1.109 niños diagnosticados con autismo por lo que es vital la instalación de un centro de atención integral para la discapacidad CAI que brinde servicios gratuitos a los niños vulnerables y así evitar el traslado a otros centros ubicados en lugares distantes lo que trae como consecuencia el abandono del tratamiento y agravamiento de la condición de salud del infante es deber del senado de la república en ejercicio de su atribución constitucional de representación solicitar la ejecución de obras que garanticen que todos los niños con necesidades especiales del municipio de Neiva de la provincia de Bauruco reciban reciban las atenciones requeridas en un centro de atención integral para la discapacidad CAI mecanismo de consulta según lo establecido en el artículo 298 del reglamento del senado de la república referente a la modalidad de los mecanismos de consulta la comisión realizó una reunión en fecha del 7 de enero del presente año en este encuentro se revisó el contenido de la propuesta de manera minuciosa junto a los asesores técnicos además se analizó el informe emitido por la dirección técnica legislativa este informe se unió en una relación alterna para dar cumplimiento a los sustentos legales de la iniciativa así como las normas de técnicas legislativas conclusión la comisión ha resuelto rendir informes favorables se unió en una relación alterna en esa a la iniciativa marcada con el número de 01757 Lía Díaz de Díaz Presidente Bautista Roja Gómez Vicepresidente José Manuel de Castillo Vigilio Sedano Sedano Ministro de Franco Pimentel y Alexis Vittoria y demás miembros hemos concluido Presidente gracias tiene la palabra el senador Milciade Franjulo gracias honorario presidente un fuerte directivo colegas senadores y senadoras al equipo técnico que nos acompaña a todos los medios de comunicación y a todos los que están viendo todas estas sesiones de trabajo del Senado de la República informe que rinde la Comisión Permanente de Hacienda con relación a la resolución que apruebe el contrato de préstamo número 5505 diagonal 0c guión de ir suscrito el 20 de abril del año 2022 entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo BIC por un monto de 60 millones de dólares en Estados Unidos de América para ser utilizado en el financiamiento del programa de apoyo a la agenda de transparencia e integridad en la República Dominicana emitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados expediente número 01866 guión 2022 guión SLO guión S introducción la República Dominicana implementa reformas para expandir y consolidar la transparencia e integridad del sector público y promueve una mayor participación ciudadana para el control del gasto público con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BIC dentro de este proceso se están definiendo los detalles de un ambicioso programa de inversiones para adelantar transformaciones que ayudarán al país a fortalecer y consolidar su mecanismo de integridad en el sistema de contratación pública reforzar el control interno fomentar el gobierno abierto y la ética pública y apoyar la implementación de políticas de transparencia del gasto público descripción del programa el Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República en apoyo con el Banco Interamericano de Desarrollo BIC institución que es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para proyectos económicos sociales e instituciones de América Latina y el Caribe han formulado este proyecto con la finalidad de dar respuesta a las necesidades puntuales e identificadas en relación con la limitada transparencia y rendición de cuentas asociada a la gestión de los recursos públicos lo que ayuda al control de la corrupción entre los factores causales se encuentra limitada trazabilidad en la gestión de los recursos públicos debilidades del sistema de control interno de la república y la eficiencia del sistema de acceso a la información participación ciudadana e integridad en la administración pública y el sector privado el programa pondrá en marcha un sistema de gestión de conflictos de intereses y el desarrollo de herramientas que faciliten la participación ciudadana la gestión de las denuncias y la protección de los denunciantes de actos de corrupción se fortalecerá el portal único de transferencia que centralizará los portales de datos abiertos del gobierno abierto y del sistema de acceso a la información pública con facilidades para personas con discapacidad entre otras actividades lideradas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental DGEI el programa contempla los siguientes componentes componente 1 transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos este financiará lo siguiente desarrollo de un sistema de contrataciones públicas electrónicas y módulo de seguimiento de modificaciones contractuales fortalecimiento del sistema de detención de irregularidades y alertas tempranas de riesgo desarrollo del modelo de gestión de recursos humanos acorde a un sistema de contrataciones electrónicas consolidación de operabilidad entre el sistema de contrataciones presupuesto e inversión pública con protección de ciberseguridad diseño e implementación de un registro a beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas conforme a los estándares internacionales consolidación de los sistemas para lograr la trazabilidad completa de los ciclos de planificación presupuesto e inversiones incluyendo capacidades para la evaluación adquisición de servicios software e infraestructura con criterio de eficiencia energética y baja y baja huella de carbón componente 2 fortalecimiento del sistema de control interno el cual financiará la estandarización de requisitos para trámites e reingeniería de procesos de armonter la necesidad y el plan de capacitación de personal reorganización de funciones sustantivas y desarrollo de un plan de acción para aumentar la cobertura diseño e implementación de una estrategia de gestión del cambio para apoyar al proceso de fortalecimiento de la Contraloría General de la República componente 3 fortalecimiento del acceso a la información participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado este elemento fortalecerá el marco legal y regulatorio mediante diagnósticos técnicos que permitan elaborar un proyecto de ley en materia de conflictos de intereses desarrollará una plataforma informática para gestionar estos conflictos implementará metodologías para analizar los casos de corrupción y de seguimiento de compromisos y fortalecerá la capacidad para promover la participación ciudadana en políticas públicas y en contrataciones fortalecerá el sistema de investigaciones y seguimiento de denuncias el programa financiará gastos elegibles para consultorías especializadas y bienes y servicios análisis legal y constitucional el contrato de préstamo número 5504 diagonal 06 guión de ERE fue celebrado por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 128 número 2 literal desde la constitución y sometido por el Poder Ejecutivo para que a su vez ejerza su competencia al amparo del artículo 93 número 1 literal J y K el cual plantea J legislar como concierne a la deuda deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo de conformidad con esta constitución y las leyes K aprobar o desaprobar los contratos que le somente al Presidente de la República de conformidad con lo que dispone el artículo 128 número 2 literal D así como las enmiendas o modificaciones posteriores en dicho contrato al momento de su sanción legislativa la autorización para firmar el contrato de préstamos se encuentra contemplada en el artículo 68 del capítulo 5 del título 6 de la ley número 345 guión 21 del presupuesto general del Estado Dominicano para el año 2022 que autoriza al Ministerio de Hacienda a contratar financiamiento para este programa características financieras este préstamo por la suma de 60 millones de dólares de Estados Unidos de América tiene como organismo acreedor el Banco Interamericano de Desarrollo PIC como organismo ejecutor el Ministerio de Hacienda y como co-ejecutor la Contraloría General de la República deben dar intereses que serán pagaderos por la República Americana sobre los saldos de los deudores diarios del préstamo a la tasa de interés en SOLV que corresponda para el margen aplicable para préstamos de capital ordinario del Banco por cada periodo de interés el prestatario deberá pagar un monto estimado por intereses que se calcularán siguiendo una fórmula determinada por el Banco la cual incorporará el índice SOL publicado por una parte del periodo de intereses correspondiente a la última tasa SOL publicada como índice indicativo para el resto del dicho periodo el préstamo será montizado por la República Dominicana mediante 38 cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales las cuales deberán ser pagadas los 15 y de octubre de cada año el primer de abril y de octubre de cada año el primero de estos pagos deberá realizarse en la primera semana de hechas fechas después de la entrada en vigencia del contrato el plazo de amortización es de 25 años incluyendo el periodo de desgracia que es de 6 años en cuanto a las comisiones se pagará una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del préstamo a un porcentaje establecido en el banco periódicamente como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital ordinario sin que en ningún caso pueda exceder el 0.75% por año la comisión de crédito comienza a devengarse a los 60 días de la suscripción del contrato de préstamo mecanismo de consulta con la finalidad de analizar el referido contrato de préstamo la comisión agendó dos reuniones la primera reunión en fecha 29 de noviembre del año 2022 y la segunda y 17 de noviembre del año 2023 para la cual fueron invitadas las siguientes personas doctora Milagro Tivós directora general de ética e integridad gubernamental quien estuvo acompañada la doctora Berenice Marina Uviña directora ejecutiva la doctora Delta Paniagua directora jurídica en representación del Ministerio de Hacienda fueron recibidos la licenciada María José Martínez viceministra de crédito público y el licenciado Gianluca Marra asesor del Ministerio de Hacienda en esta segunda reunión la comisión recibió las explicaciones de la doctora Milagro Tivós sobre los objetivos generales del programa el cual mejorará la transparencia y la trazabilidad en la gestión de recursos humanos y fortalecerá la función del control interno acceso a la información participación ciudadana y lo correspondiente a la integridad en la administración pública y el sector privado de parte de los representantes del Ministerio de Hacienda fueron expuestos los consenientes a los componentes del proyecto cronogramas de los desembolsos del préstamo y los montos de los desembolsos del préstamo los cuales están contemplados para ejecutarse espaciados mediante un cronograma mediante cinco años adicionalmente se expuso el fortalecimiento y la modernización del sistema de control interno mediante la transformación digital de los mecanismos con lo cual se logrará una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos y brindará información oportuna a los fines de obtener una fiscalización que beneficiará a los funcionarios públicos a las empresas y a los ciudadanos del país conclusión la comisión en el estudio de esta iniciativa evidenció que con la robustez que ofrecen las tecnologías digitales este financiamiento facilitará una mayor operatividad de los diferentes sistemas aumentará el acceso a la información y permitirá la implementación de procesos y controles internos relacionados con la transparencia e integridad en las compras públicas robusteciendo el Estado de Derecho pilar importante para la atracción de inversiones privadas que serán vitales para sostener el desarrollo continuo de nuestra región por lo antes puesto esta comisión ha resuelto rendir un informe favorable a la resolución que apruebe el contrato de préstamo número 5505 diagonal 0c guión dr subcrito el 20 de abril del año 2022 tras la República Dominicana y Banco Interamericano de Desarrollo BIC por un monto de 60 millones de dólares de los Estados Unidos de América para ser utilizado en el financiamiento del programa de apoyo a la agenda de transparencia e integridad en la República Dominicana expediente número 0 1866 tal como fue remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 15 de noviembre del año 2022 esta comisión se permite solicitar al Pleno Senatorial la inclusión de este informe en el orden del día de la próxima sesión para fines de conocimiento y aprobación por la comisión Mr. Marino Franjo Pimentel Presidente Ricardo de los Santos Polanco Secretario Vigilio Sedano Sedano Miembro Alecí Victoria Miembro Jiménez Miembro Ramón Rogelio Genao Durán Miembro Presidente antes de finalizar quiero aprovechar en este momento e invitar a la Comisión Permanente de Hacienda para el próximo martes 24 de enero del año 2023 a las 10 y media de la mañana para conocer la agenda número 3 de Fideicomiso Propodernal para el desarrollo turístico de esa importante provincia y esa región de toda la región sur para el próximo martes hemos invitado al director general de Alianza Pública Privada y al gerente general de la fiduciaria Banreserva quedan todos convocados y el próximo martes a las 10 y media de la mañana Alianza Público Privada Simón Freud y Andrés Bandejol en la barra Tiene la palabra el senador Cristóbal Venerado Castillo Buenas tardes Honorario Presidente Distinguido Ufete Directivo Distinguido Colegas Informe que rinde la Comisión Permanente de Desarrollo Municipal y Organizaciones no gubernamentales respecto al proyecto de ley que designa con el nombre de César Augusto Roque Taveras el tramo carretero desde la Avenida Mella hasta el Palmarito del municipio Salcedo provincia Hermana Mirabar proponente senador Bautista Antonio Rojas Gómez expediente número 0 18 76 guión 2022 introducción la citada iniciativa tiene por objeto honrar la memoria del señor César Augusto Tavera Roque Taveras por su trayectoria social y política designando con su nombre el tramo carretero desde la Avenida Mella hasta Palmarito municipio Salcedo en la provincia hermana Mirabal el señor César Augusto Roque Taveras nació en la comunidad de Arto de la Piedra Zarcedo el 30 de agosto del 1928 hijo del señor José Francisco Roque y Adelida Taveras falleció el 26 de octubre del 1991 realizó sus estudios primarios en Salcedo y los secundarios en Moca y San Francisco de Macorís obtuvo el título de perito agrónomo y contador y estudió comunicación en la voz dominicana donde constituyó un núcleo antitrujillista con el doctor José Francisco Peña Gómez Plinio Vargas y Napoleón Núñez dentro de su trayectoria cabe destacar que fue fundador de la Federación Nacional de Enmandades Campesinas funcionario de la Corporación de Empresas Estatales Corde y consultor de la República Dominicana en Venezuela mecanismo de consulta de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 del reglamento del Senado de la República referente a las modalidades de los mecanismos de consulta y la comisión utilizó la siguiente reunión del miércoles 9 de noviembre del 2022 en esta reunión se analizó el alcance y contenido de la citada iniciativa revisión de informe técnico de la dirección técnica de revisión legislativa y de la sugerencia de los asesores técnicos de la comisión las cuales indican que el citado proyecto de ley amerita una redacción alterna conclusión concluido el análisis de esta iniciativa y tomando en cuenta la sugerencia de los asesores y del equipo técnico esta comisión ha resuelto rendir informe favorable sugiriendo una redacción alterna anesa a la iniciativa número 01876 esta comisión solicita al pleno senatorial la inclusión de este informe en el orden del día de la próxima sesión para fines de conocimiento y aprobación firmado Cristóbal Venerado Castillo Liriano presidente Casimiro Marte familia secretario Antonio Tavera Jumán miembro y Lía Inocencia día de día miembro Valentín Medrano Pérez miembro informe que rinde la Comisión Permanente de Desarrollo Municipal y organizaciones no gubernamentales respecto al proyecto de ley que decide con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez el tramo carretero que comunica los municipios de San Cristóbal y Cambita Garavitos desde la carretera Sánchez hasta la calle La Trinidad proponente Senador Frankie Alberto Rodríguez Garavitos expediente número 01838 2022 Introducción la citada iniciativa tiene como objeto designar con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez el tramo carretero que comunica a los municipios de San Cristóbal y Cambita Garavitos desde la carretera Sánchez hasta la calle La Trinitaria por ser un símbolo de unidad y democracia de nuestro país José Francisco Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en la loma del flaco del municipio de Santa Cruz de Mao provincia de Valver de Mao vivió en el municipio Cambita Garavitos provincia de San Cristóbal en donde ejerció como educador y cuyo hogar fue y ha sido tras su partida un referente en la lucha para mantener nuestra democracia así como un patrimonio cultural de la provincia falleció el 10 de mayo del 1998 en su trayectoria política y social se erigió como un líder moral para los dominicanos de la defensa de la soberanía nacional desempeñando un papel destacado en la lucha contra aquellos que desde dentro y fuera del país se empeñaban por mantener en el poder al gobierno instaurado tras el golpe de estado del 1963 el doctor José Francisco Peña Gómez se convirtió en un símbolo para la democracia y la conquista social de nuestro país investido de un liderazgo incuestionable que lo hace un ejemplo para los representantes y futuras generaciones mecanismo de consulta de acuerdo de acuerdo a lo establecido en el artículo 298 del reglamento del senado referente a la modalidad de los mecanismos de consulta la comisión utilizó lo siguiente reunión del miércoles 9 de noviembre del 2022 en esta reunión se analizó el alcance y contenido de la citada iniciativa revisión del informe técnico de la dirección técnica de revisión legislativa y la sugerencia de los asesores técnicos de la comisión las cuales indican que el citado proyecto de ley amerita una redacción alterna conclusión concluido el análisis de esta iniciativa y tomado en cuenta la sugerencia de los asesores y el equipo técnico esta comisión ha resuelto rendir informe favorable sugiriendo una redacción alterna anesa la iniciativa número 01838 esta comisión solicita al pleno senatorial la inclusión de este informe en el orden del día de la próxima sesión para fines de conocimiento y aprobación firmado Cristóbal venerado castillo presidente casimiro martes familia secretario inocencia día de día miembro he concluido señor presidente no habiendo ya más informe de comisión ni informe de gestión pasamos a los turnos de ponencias turno de ponencias tiene la palabra la senadora Giné Burnigal Buenas tardes colegas señor presidente el equipo tengo que nos acompañar tengo el el proyecto de ley que modifica los artículos 7 y 10 y que deroga el artículo 17 de la ley que regula la autoridad portuaria el manejo portuario en la república dominicana perimió en la comisión de industria y comercio nosotros lo depositamos en secretaria legislativa y fue depositado con el número sobre 1957 y necesitamos presidente que nos ponga la orden para que sea enviado a la comisión de industria y comercio de nuevo modifica el artículo 7 y el 10 que habla de la integración del consejo la iniciativa el número 19 57 0 19 57 para que se vaya a la comisión de industria y comercio por favor que perimió lo habíamos dejado en la comisión de industria y comercio perimió esperando la supuesta propuesta que venía de autoridad portuaria que nunca llegó y yo le solicito al presidente de la comisión que por favor en un plazo de una semana me dé un informe favorable este proyecto de ley de cuando yo fui senador la primera vez presidente que quise que el consejo de autoridad portuaria fuera más equilibrado y tuviera participación en el país entero recogiendo miembros de ternas de la cámara de comercio y producción de santiago puerto plata y de santo domingo o sea que por favor el presidente le solicitamos al presidente de la comisión de industria y comercio y zona franca que no está aquí ahora que lo acoja en el plazo de una semana por favor perfecto ok le tiene la palabra el senador Iván Lorenzo gracias señor presidente muy buenas tardes a usted a los señores miembros del bufete directivo mis colegas senadores y senadoras presidente usted sabe que después que Ramón Rogelio de Senado termine con la conferencia yo quería decir que recientemente recientemente el señor presidente de la república ha dicho que él no sabe recientemente el señor presidente de la república ha dicho que él no sabe como el dinero le alcanza y yo le voy a decir en el día de hoy que cualquiera que ande como anda él con una maquinita de hacer dinero a propósito del congreso nacional que es su maquinita de hacer dinero con tantos préstamos se hace imposible que se le pueda acabar el dinero aquí en el congreso nacional encontró el presidente Abinader una máquina de hacer dinero nosotros habíamos dicho que el interés del presidente Abinader de convocar extraordinariamente al congreso era para que la máquina no se parara la máquina con la que él hace el dinero que es la carrera de endeudamiento que lleva su gobierno y ahí está una vez más se evidencia que su único interés en la convocatoria extraordinaria era poner a producir la máquina que es el congreso nacional con la carrera de préstamos que se le aprueba al poder ejecutivo a propósito de eso presidente nos da vergüenza y de verdad que me siento impotente cuando se me invita a mí extraordinariamente aquí al congreso para ser partícipe de una carrera de endeudamiento sin justificación increíblemente no entiendo como una dama como doña milagro viene al congreso nacional a gestionar a impulsar que se sigue endeudando el país ahora con el pretexto de que es para la transparencia entonces yo voy a llamar la atención a la buena amiga Milagros Ortiz porque ella estaba de vacaciones tiene un año y medio de vacaciones entró ahora a propósito de venir a gestionar los 60 millones de dólares de la maquinita que tiene el presidente que es el congreso nacional mire presidente como ella gestionó 60 millones de dólares para transparencia yo voy a apoderar al pleno una vez más de una resolución que busca invitar al ministro de hacienda Jochi Vicente para que venga este hemiciclo que eso es lo que se llama transparencia a explicar porque en el año 2021 y en el año 2022 cuando nosotros ejecutábamos en el gasto de capital a razón de 6 mil y algo de millones de pesos por mes en octubre noviembre y diciembre salta a ejecutar 16 mil y hasta 73 mil cuando nosotros despertamos e investigamos que estaba ocurriendo tenemos la presunción de que hay 16 mil 800 millones de pesos que fueron transferidos a los fideicomisos públicos y yo pienso que es una burla al Congreso Nacional es una burla senadores como mi buena amiga Farid Esraful que tanto peleó por esto siendo diputada y es una burla para Antonio Tavera y para usted mismo presidente del Senado el que hoy en República Dominicana se escondan 16 mil 800 millones de pesos que no se sabe a donde fueron a parar y que se niega el que vengan aquí a explicarnos pero todavía es más bochornoso y avergonzante que sin crear el marco jurídico para los fideicomisos públicos ya andan 16 mil 800 millones extraviados pero todavía es más pernicioso cuando el cuando el fideicomiso que tanto se ha mencionado y que a nosotros nos gustaría que se desarrolle pedernales porque esas tierras de las que hoy están siendo objeto del fideicomiso fueron las mismas tierras que Danilo Medina y Francisco Domínguez Brito dedicaron tanto tiempo de su vida para ser recuperada en ese sentido presidente nosotros estamos apoderando de nuevo como la comisión que está apoderada de esta comisión no ha tenido interés en rendir un informe nosotros vamos al concluir nuestro turno que se conozca de nuevo la resolución que invita al ministro Jorge Vicente para que venga a explicar a donde están los 16 mil 800 millones de pesos que transfirió abusivamente y en franca violación a la ley a los fideicomisos públicos así mismo vamos a apoderar presidente vamos a apoderar al pleno senatorial de una resolución de un proyecto de resolución que invita al director de alianza pública privada el padre del psicoanálisis y ahora el padre del ministerio de turismo Simon Freud para que él venga a explicar presidente para que él venga a explicar todo lo que tiene que ver con el fideicomiso de pedernales y dentro de los considerando entre otras cosas lo que no ha llamado la atención es lo siguiente considerando que la ley número 4720 de fecha 20 de febrero del 2020 alianza público privada en su artículo 4 número 11 establece que el contrato de alianza pública privada es el acto jurídico vinculante suscrito entre los agentes públicos y privados mediante el cual se establecen las condiciones de la alianza pública privada para la provisión diseño construcción financiación prestación gestión operación mantenimiento y administración total o parcial de bienes o servicios de interés social repito de bienes o servicios de interés social considerando que la ley 4720 de fecha 20 de febrero del 2020 alianza público privada en su artículo 4 numeral 29 considera como servicio de interés social las actividades desarrolladas para satisfacer las necesidades de interés colectivo incluyendo los servicios públicos con lo que nosotros estamos de acuerdo que se está haciendo en pedernales considerando que la ley 4720 de fecha 20 de febrero del 2020 alianza pública privada en su artículo 4 numeral 29 considera servicios de interés social las actividades desarrolladas para satisfacer las necesidades de interés colectivo incluyendo los servicios públicos considerando que la ley 4720 de fecha 20 de febrero del 2020 alianza pública privada en su artículo 40 párrafo 1 establece que sólo podrán presentar iniciativas privadas para bienes y servicios de interés social de los sectores que el Estado haya determinado como de interés para la realización de alianza pública privada de iniciativas privadas mediante resolución del Consejo Nacional de Alianza Pública Privada considerando que la Dirección General de Alianza Pública Privada ha realizado procesos de contratación de arquitectos por un monto de 1.700.000 dólares para servicios de ingeniería diseño esquemático y técnico del proyecto turístico de pedernales es decir para el diseño de hoteles en pedernales considerando que el Director General de Alianza Pública Privada ha expresado públicamente que el Estado va a construir hoteles en pedernales y que luego se licitarán para que el sector privado gestione los hoteles este tipo de contratación no las hace el Estado desde la época de Trujillo de la Corporación de Hoteles del Estado Corpotel los hoteles de la República Dominicana y en todos los países son desarrollados por el sector privado considerando que el contrato de fideicomiso propedernal en su plazo de la cuarta numeral 4.1 establece que la Dirección General de Alianza Pública Privada representa al Estado Dominicano como fideicomitente otorgándole esta responsabilidad en sustitución del Ministro de Turismo por tal motivo solicitamos invitar al Director General de Alianza Pública Privada Simon Freud al Pleno del Senado para ser escuchado en la Comisión General para que explique los procesos de contratación relacionados con proyectos turísticos predestinales ¿Qué es lo que pasa Presidente? Este muchacho ligeramente ha aprovechado el cargo que sobre todo él tiene que ver con el desarrollo y con la la construcción de obra de interés social y ligeramente nosotros vemos un contrato donde él paga un millón setecientos mil dólares para lo siguiente único adjudicación de la consultoría de la consultoría con el número de referencia DGAPP guión DAF guión ACCT 2020 0002 para la contratación de la consultoría para servicios de ingeniería diseño esquemático técnico del proyecto de desarrollo turístico ¿Qué es lo que pasa Presidente? Estamos pagando casi 100 millones de pesos esto es lo que más se parece cuando cuando Jorge Vicente contrató la plataforma para que los empleados puedan buscar solicitar la comida estamos entregando 100 millones de pesos por un contrato de consultoría para consultar hasta dónde quieren llegar hasta dónde llega la voracidad económica de estos muchachos esto es inaceptable presidente porque sobre la base del desarrollo pedernal se van a comer el país completo y nosotros no podemos aceptarlo nadie más que nosotros el partido de la liberación dominicana y de manera especial el senador de la provincia y la piña como fronterizo quiere el desarrollo de pedernales pero no podemos perder el país completo sobre la base de que se va a desarrollar pedernales estamos pagando casi 100 millones de pesos se le han transferido 3 mil millones recuerde presidente que no tenemos marco jurídico que ese dinero se ha estado gastando como le da la gana a Simon Freud recuerde presidente que en este hemiciclo a propósito del conocimiento de la ley de fideicomiso se quería pasar por la mesa que no se haga de conformidad con la ley de compras y contrataciones entonces este muchacho ha estado gastando ese dinero más de 3 mil millones de pesos se le transfirieron 16 mil millones sin ningún tipo de control sin haberse sujetado a lo que establece la ley de compras y contrataciones y por qué nosotros necesitamos que él venga porque aquí está reposando también la entrega de Punta Catalina que el pueblo dominicano se paró y lo frenó pero sin embargo quieren darle un palo acechado el presidente Binader no ha retirado el contrato de fideicomiso de Punta Catalina que reposa aquí en el Senado de la República entonces por todo esto presidente se hace necesario que nosotros como órgano del poder del Estado como principal órgano del poder del Estado como el número uno nos permitan realizar la función de fiscalización y decía Faride cuando era diputada pero cuál es el temor de venir al Congreso a dar explicaciones de los fondos que pagan los contribuyentes ese dinero que Simon Freud está gastando yo no quiero entrar en las consideraciones que son de dominio en los medios de dominio popular en los medios de comunicación de masa de sometimiento a la justicia yo no quiero entrar en esas consideraciones a lo que yo apelo es que él tiene que venir a explicar aquí tiene que venir en virtud de la transparencia la República Dominicana había avanzado y hemos avanzado enormemente en materia de transparencia presupuestaria no podemos girar hacia atrás presidente y sobre todo en la gestión suya y en la gestión de nosotros los senadores que hoy estamos aquí por mandato de los diferentes pueblos del país en tal sentido presidente nosotros queremos dejar en el ánimo de usted que someta a esas dos resoluciones número uno que se conozca la de Simon Freud que se ha tomado en consideración y se envíe a una comisión pero la que tiene que ver con Jochi Vicente porque de alguna manera en algún momento él tiene que decir al país dónde están esos 16.800 millones de pesos eso solo ocurre en la República Dominicana en ningún otro país del mundo en franca violación a la ley se van a transferir 16.000 millones de pesos sin una explicación entonces nosotros si yo sepa mandar a la Comisión de Hacienda qué número es esa iniciativa bueno solamente me la sellaron allá yo no sé bueno pero esa esa iniciativa tome nota para que se mande a la Comisión de Hacienda sí vamos a mandar a la Comisión de Hacienda ok ok la otra la de Jochi Vicente sí pero la de Jochi Vicente es el procedimiento la de Jochi Vicente usted mismo decía que está apoderada de una comisión sí pero entonces nosotros vamos a que se libere de esa comisión y se conozca porque porque la esconden allá y nunca la presentan por eso usted lo que está sometiendo es que se desapodere la comisión sí que se conozca aquí en el Pleno que está apoderado para que se conozca en el Pleno si el abancado oficial no quiere que siga corriendo como una gallina ¿qué? bueno no yo se la someto a a votación y el esposo de la hija como usted dice está apoderada de una comisión usted lo que quiere pero vamos a ¿qué iniciativa es esa la que está en la comisión? la 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 él está solicitando que la iniciativa 019 vamos caraco 17 17 1736 ¿qué comisión está apoderada de eso? ok entonces vamos a someter que la la comisión que la esta iniciativa 017 36 se desapodere la comisión de hacienda a solicitud del senador Iván Lorenzo para que sea que se se invite al Pleno y no que se quite esa iniciativa de la comisión entonces vamos a someter a votación perdón vamos a someter si él está pidiendo es una de Jochi Vicente que tenga hacienda no la anterior se mandó a hacienda esa esa se mandó a hacienda perdón espérate caraco espérate espérate no no tiene que ver eso se mandó a hacienda la de Simon Freund él está pidiendo ahora que una iniciativa la 17 36 que está apoderada la comisión de hacienda sobre Jochi Vicente él está pidiendo que se desapodere la comisión para que se invite aquí al Pleno entonces voy a someter esa iniciativa que se desapodere a la comisión de la iniciativa 017 36 pueden votar Moreno no no voten quién es vota Antonio Tavera voten Antonio Tavera rechazado que se desapodere la comisión de hacienda de la iniciativa 017 36 le damos la palabra al senador Ramón Rogelio Genao honorable señor presidente distinguidos miembros del bufete directivo colegas representantes de los pueblos de las provincias y el distrito nacional en el día de hoy nuestras primeras palabras es para expresar nuestra conternación con la tragedia que está aconteciendo en nuestra capital provincial la concesión de la vega con el desplome del edificio de multimuebles un edificio de tres niveles de 30 años de construcción donde todavía en estos momentos hay dos personas bajo los escombros una con contacto que han podido tener contacto con ella y otra que todavía no han podido tener contacto pedir a todos los dominicanos una gran cadena de oración por el rescate exitoso de estas personas que puedan salir con vida igual que los otros trece que han sido ya rescatados de entre los escombros que salgan con vida estas dos personas decirle a los dominicanos que el mismo presidente de la república está al tanto del siniestro y está dando el seguimiento e intruyendo y que ya desde el mediodía está una brigada élite del cuerpo de bomberos del director nacional una brigada élite de las fuerzas armadas y también en persona el mismo director del COE el general Juan Manuel Méndez y ha llegado en estos momentos también el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliz o sea que el gobierno está dándole seguimiento y tratando de evitar pérdidas de vidas humanas en esta tragedia que afecta a nuestra provincia y a nuestra capital provincial la ciudad de la vega en segundo orden queremos queremos como partido reformista dar la gracia al presidente de la república por complacer el pedimento de nuestra organización tanto aquí en el seno del senado como en nuestro partido en los medios de comunicación del reclamo del establecimiento de la convocatoria de una legislatura extraordinaria mediante el decreto 323 el presidente de la república Luis Abinader convocó de manera estadounidense del 13 de enero hasta el 15 de febrero la legislatura extraordinaria después de la modificación constitucional en 2010 lo que buscan es preservar los trabajos de comisión de ambas alas del congreso y evitar un receso que haga que estos trabajos se malogren se pierden sobre la base de que las dos alas del congreso cámaras diputadas y senador de la república hacen grandes esfuerzos intelectuales consultas legislación comparada y esfuerzo por construir los consensos en importantes temas del país y se pierden cuando hay un receso en ese sentido nuestra organización ha reintroducido en el día de hoy para que sea incorporar a orden del día la ley sobre el fideicomiso público tal y como fue aprobada por la cámara de diputados esa es la iniciativa 01 948 2023 para que sea enviada a la comisión de hacienda a plazo fijo y conocida con la brevedad posible por la importancia de esta importante pieza la ley de fideicomiso público la iniciativa es 1948 2023 ok ok tomaron nota igual que esa en el día de hoy el partido reformista social cristiano ha reintroducido también una importante ley que es la del régimen electoral dominicano numerada 01 949 2023 esta es la misma que el senado de la república aprobó después de arduas labores del trabajo de comisión una comisión especial que consultó con la junta central electoral con los partidos políticos con los actores principales de nuestra democracia y logró los consensos que permitieron convertirla aprobarla en doble tour en este lado y fue así enviada a la cámara de diputados y ahí perimió estamos pidiendo que se dé el mismo trato que se le da a los proyectos que han sido aprobados por el senado que vaya a la secretaría general para que compruebe que es el mismo proyecto que aprobó el senado de la república y que venga para primera lectura para probar a la próxima sesión por último pero no menos importante senador quería sugerirla y por qué no lo mandamos a la comisión especial por si quiere añadirle algo una semana a la comisión especial que conoció la misma ley mandémosla ahí mejor estamos de acuerdo sí por favor pero con plazo fue una semana ok presidente y por qué por una semana yo estoy en mi turno yo estoy en mi turno no porque el presidente está haciendo una propuesta no importa que sea tu turno yo estoy en mi turno siga su turno por último señor presidente una de las motivaciones principales para nosotros reclamar como partido la legislatura extraordinaria es el hecho de que tenemos dos décadas discutiendo el nuevo código penal y a pesar de que fue consensuado tal como señalaba nuestro colega senador de la provincia de santo domingo en el 100% y fue aprobado por el senado de la república perimió en la cámara de diputados sin embargo el 23 de agosto de 2022 nosotros sometimos esa misma pieza en el senado de la república y está vigente y estamos planteando presidente que se desapodere la comisión de justicia que está cargada de mucho trabajo y se envía una comisión especial a los fines de que nosotros podamos concretar en esta legislatura extraordinaria es reclamado necesario impostergable e importante nuevo código penal hoy las primeras páginas de los periódicos recogen que la conferencia del espicopado dominicano pide al congreso nacional que se conozca en la legislatura extraordinaria el código penal y si ciertamente como han dicho otros legisladores y como nos consta a todos existe un consenso en el 100% de sus articulados que para que quiebra la construcción de voluntad para que dé un nuevo régimen penal a la república dominicana con 77 nuevos tipos penales con agravamiento de penas en los crímenes y delitos de violencia con el castigo a la reincidencia con el cúmulo de penas hasta 60 años y como herramienta efectiva para la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad por eso nosotros pedimos que sea desapoderada a la comisión de justicia y enviada a una comisión especial para conocer en esta legislatura extraordinaria muchísimas gracias esos dos proyectos el proyecto de ley del régimen electoral y del fericomiso público son suscritos junto con nosotros por el diputado el senador magnífico de María Trinidad Sánchez Alexis Victoria Ayer muchísimas gracias dígame ¿tiene la palabra? vamos a ver quién tiene la palabra ¿tiene la palabra? senador de Santiago Rodrigo ¿usted pidió la palabra? ¿tiene la palabra? honor honorable señora presidenta en función y demás senadores de la república la semana pasada yo estuve hablando en el turno de ponencia sobre la seguridad social uno lo encontraron bien y otro lo encontraron mal pero esa es la vida ahora la vida del partido primero la gente es preocuparse por la gente preocuparse por la gente yo quisiera decirle yo como empresario y otros que los médicos y la seguridad social se pongan a la mayor brevedad posible porque ya el pobre de este país no aguanta más y no aguanta más porque no es fácil ir a una clínica a tener que coger sacarse dinero del bolsillo para pagar análisis para pagar estudios porque ya ni siquiera para los análisis están aceptando los seguros y realmente es muy bueno el que puede ir al médico el que tiene dinero para pagar para que le devuelvan el 60% el 70% es muy importante y uno perder la otra parte que da yo quiero pedirles a la seguridad social y a los médicos ponerse de acuerdo a la mayor brevedad posible y si no hacer un llamado yo y a los demás empresarios a no descontarle la seguridad social a los choferes digo al país no descontarle de su salario porque ese dinero lo necesitan los trabajadores que no se le dé cuenta hasta tanto ellos se pongan de acuerdo porque no es posible que esto siga así señores el país se está cayendo a pedazos no tienen dinero la gente y ahora nosotros los patrones descontándole al empleado el dinero y cuando van al médico no lo pueden atender si usted no tiene dinero usted tiene que salir de ahí o ir a donde el empresario para que le preten dinero la otra cosa señores en los fondos de pensiones en que vamos a parar en que vamos a parar en que vamos a parar con la modificación de la ley 8701 en que vamos a parar que es lo que vamos a hacer la vamos a trabajar la vamos a hacer peor de lo que está o la vamos a romper algo hay que hacer con eso señores no es posible que nosotros podemos seguir en esta situación sin dolernos el pueblo dominicano yo le digo a ustedes que yo como representante de trabajadores donde me llegan miles de personas a plantearme problemas y esto no se aguanta esto no se aguanta y por eso yo decía que el señor presidente de la república debe mediar en el asunto debe mediar en el asunto de la seguridad social este pueblo necesita que se le resuelva ese problema los médicos dicen que comenzaron un conversatorio pero para cuando para cuando para cuando cuando se va a resolver este problema por favor cuando lo vamos a resolver muchas gracias Franklin Rodríguez Garavitos asuma presidente muchísimas gracias gracias honorable presidenta interina del senado de la república presidente interina con el permiso del líder de la segunda mayoría Dionis Alfonso Sánchez Carrasco y los saludos especiales al vocero del PRM del PLD del Partido Reformista Social Cristiano mire honorable presidente desde que perimió la legislatura el pasado 12 de enero la palabra más coincidente en los 32 senadores es perimió porque cada uno hemos preguntado por las iniciativas de ley que hemos aprobado aquí y que fallecieron en el ala hermana del Congreso de la República Dominicana y temprano cuando saludé hoy Antonio Marte la primera palabra fue mis proyectos perimieron Bauta por igual Dionis por igual Franklin Romero por igual Antonio Marte por igual que fue con los que conversé y verdaderamente yo creo y reitero en este año y meses que nos queda a esta a este Senado de que nosotros debemos reorientar el trabajo legislativo entre las dos salas del Congreso Nacional porque el esfuerzo que hacemos individual primero y colectivo después aquí no tiene sentido para que nosotros sigamos siendo un Congreso ping pong que aprobemos aquí y muera allí que aprueben allí y muera aquí entonces yo creo que en algún momento determinado vamos a tener que abocarnos nosotros en que se discuta como país de que los proyectos de ley si no han alcanzado su objetivo no deben perimir no deben perimir deben continuar con el conocimiento pero así no ha ocurrido por lo menos con esta que voy a mencionar que solicito presidente sea tomada en cuenta a través porque era una comisión bicameral que habíamos solicitado para tratar a través de la ley dar la mayor inclusión posible a un tema mundial que afecta a muchas familias sobre todo dominicana como es el trastorno del espectro autista nosotros aquí solicitamos esa comisión bicameral y se designó y a raíz del presidente de esa comisión el honorable senador de Hermanas Mirabal Bautista Antonio Rojas Gómez nos planteó a los proponentes Dionis Sánchez y yo del nivel de calidad extraordinaria de los miembros de esa comisión del Senado de la República y por igual valoración de parte del presidente de esa comisión a los honorables diputados como contraparte en esta comisión bicameral a raíz de que este proyecto de ley también perimió si el presidente me pone la atención a raíz de que este proyecto perimió honorable presidente el proyecto del trastorno del espectro autista TEA entonces estamos solicitando una comisión especial que sea la misma que se designó para la comisión bicameral integrada por los senadores Bautista Antonio Rojas Gómez Lía Inocencia Díaz Santana Lenin Valdés López esa era la misma que estaba la misma que estaba en comisión especial presidente para esa misma comisión la comisión especial que conoció esa ley se crea nuevamente igual que como se hizo con la ley toral para que se mande este proyecto en la parte final honorable presidente y honorable senador de la provincia de Santiago de los Caballeros y 90 mujeres verdad para ponerle mayor fortaleza a las mujeres le quiero pedir al gobierno de la República Dominicana a raíz de finalizar el intento de gobierno fallido de Guaidó en Venezuela y del reconocimiento especial por parte del gobierno de Colombia y del de Brasil con la designación de los respectivos embajadores en esos países y también el desconocimiento formal ahora en enero de parte del gobierno de los Estados Unidos del gobierno de Guaidó solicito al gobierno dominicano formalizar las relaciones con Venezuela fruto de que dicho país incluso en toda su historia ha sido uno de los aliados más fundamentales del pueblo dominicano no importa que gobierne la derecha la izquierda el centro o quien sea siempre han sido buenos amigos del pueblo dominicano por eso nuestro llamado desde aquí al presidente de la república para que a través como jefe de la política exterior instruya a través de cancillería la formalización valga la redundancia formal con la república bolivariana de Venezuela muchas gracias honorable presidente gracias gracias tiene la palabra el senador Dionis Sánchez honorable presidente colegas senadores y senadoras nosotros queremos que nos pongan una lámina que tenemos ahí para mostrar por favor este es los salarios mínimos en Latinoamérica en el 2023 Costa Rica que encabeza con 603 dólares y Venezuela que está en el suelo con 8 dólares Argentina con 189 y República Dominicana con 205 dólares 205 dólares cuando un país que se ha mantenido en crecimiento estable por más de 10 años que se puede comparar con el crecimiento de Costa Rica el crecimiento de Panamá que han sido los países que han estado más o menos estables sin embargo Panamá tiene un salario mínimo de 326 dólares la otra lámina por favor esta es la inflación en 15 años los dos años de mayor inflación que ha tenido este país porque es muy bueno hablar del pasado criticar el pasado pero sin embargo la inflación del 2021 duplica a la del 2020 8.5% y la del 2022 7.83% además de que la ganasta familiar de agosto del 2020 que era de 21.153 la del último quintil está en 25.725 pesos un 21.6% un 21.6% de aumento los precios de los alimentos sin la bebida alcohólica han incrementado un 27.6% en 28 meses y la tasa y la tasa del dólar de agosto hasta acá que estaba en 53 está rondando el 57% la política antiinflacionaria del banco central obvio el aumento del costo del dinero afectó directamente las inversiones consumo durante el 2022 señor presidente usted habla de que a usted le rinde el dinero bueno los pobres de este país no tienen la oportunidad de tener un sello bomígrafo para coger dinero prestado que no lo va a pagar usted los pobres si cogen un peso prestado tienen que pagarlo de su salario ellos no tienen esa dicha que tiene usted de tener la oportunidad de que toda la semana llegan cantidad de dinero prestado para tomar prestado al congreso y son aprobados sin más ni menos por una línea palaciega por lo tanto nosotros el bloque de senadores de la fuerza del pueblo estamos exigiendo que es tiempo de que se haga un aumento general un aumento salarial para todos los empleados un aumento que por lo menos pueda equipararse al 15% de inflación que va en los dos últimos años un aumento que le devuelva el poder adquisitivo al peso un aumento que permita que los más pobres puedan por lo menos completar lo que es la canasta familiar que está hoy el último quintil está hoy en 25 mil pesos señor presidente es tiempo de que usted como líder de la nación procure un aumento salarial empezando por los empleados del gobierno y propiciando para que también lo haga el sector privado pero es un aumento general no es un aumento sectorial para todos los empleados de este país para así devolverle el poder adquisitivo a los empleados muchas gracias señor presidente tiene la palabra el senador Ramón Pimentel don Moreno Aria buena tarde presidente muchas gracias por lo de don se quedó en castañuela senadores y senadoras equipo técnico la prensa el país y el mundo vamos a iniciar este turno de ponencia saludando Andreina Martínez esta joven de 25 años que para nosotros y el mundo es la reina del universo recién celebrado aunque nació en Santiago su madre Alessandra Furniel y su padre Johnny Martínez esta joven en la niñez y parte de su adolescencia vivió en el municipio de Villa Vázquez provincia de Montecristo le demostró al mundo su preparación dedicación demostró en su participación su inteligencia y con su sonrisa representó nuestra dominicanidad así que saludar y felicitar esta joven que vivió parte de su niñez y adolescencia en la provincia de Montecristo en otro orden saludar las intervenciones y las participaciones de los dominicanos que están en la Feria Internacional de Turismo a nuestro amigo a nuestro amigo Samuel Pereira que está por allá por Madrid trabajando con la diáspora de dominicano y poniendo los servicios del banco de reserva más cerca de los hombres y mujeres que residen en Europa y próximamente vamos a tener una oficina en Panamá en Miami y en Nueva York saludar también la participación del ministro de turismo que ya nos acercamos a ocho millones de turistas el año pasado y escuchar a Fernando Azuri hablar de la seguridad jurídica de la seguridad de los inversionistas extranjeros y sobre la confianza que exhibe en las inversiones con el presidente Luis Rodolfo Abinadeli Corona saludar las intervenciones del grupo Piñero como hablan de la economía y de la estabilidad y la seguridad en República Dominicana es un orgullo para nosotros los dominicanos que estemos representados en ese país de Europa en otro orden siempre he creído que el vocero del partido del pasado habla para el pasado y voy a leer este escrito de Simón Fron dice Danilo Medina estableció el fidelcomiso Juan Bosch sin ajustarse a la ley de compras y contrataciones la dirección general de alianzas públicos privadas señala que el expresidente Danilo Medina aprobó mediante decreto de 11 de diciembre de 2015 la constitución del fidelcomiso para la construcción de viviendas de bajo costo República Dominicana también llamado fidelcomiso Ciudad Juan Bosch sin ajustarse a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes servicios obras y concesiones la entidad que así se desprende del decreto emitido que sólo incluye como considerandos jurídicos la ley número 189-11 del 16 de julio del año 2011 para el desarrollo del mercado hipotecario y fidelcomiso en la República Dominicana y la ley número 1-12 que establece la estrategia nacional de desarrollo 2030 el decreto señala que el fidelcomiso Ciudad Juan Bosch tenía como propósito la creación de una estructura financiera independiente para la administración transparente y eficiente del patrimonio fidelcomitido con el objeto de asegurar el correcto desarrollo de un programa de construcción de viviendas de bajo costo mediante la ejecución de las actuaciones y las obras necesarias para su construcción y habitabilidad incluyendo las actividades para el financiamiento de dichas obras indica un comunicado de prensa el director ejecutivo de la dirección general de alianzas público-privadas Simón Fromm asegura que en lo relativo a los procesos de compras y contrataciones públicas el contrato omite incluir la ley 340-06 como marco legal de ejecución e indica en todos los procedimientos de compra de bienes y contratación de personas físicas o jurídicas para la ejecución de obras o prestación de servicio sería el comité fiduciario el responsable último de toma de decisión este órgano lo integraban cuatro ministros y un director general explica que el comité fiduciario tenía bajo su responsabilidad los gastos operativos del fidel comiso autorizar los presupuestos de los proyectos de las obras de infraestructuras y obras civiles y definir mediante reglamento interno memorando o instructivo la normativa y los procedimientos para los procesos de compra de bienes o contrataciones de servicio para desarrollar el proyecto el estado aportó al patrimonio fidel comitido el derecho de uso del master plan valorado por más de 88 millones un inmueble en boca chica con una superficie de mil cuatrocientos metros cuadrados y con un valor de quinientos cincuenta millones de pesos y un terreno en el distrito nacional con un millón de metros cuadrados valorado en doscientos cincuenta y seis millones de pesos en ese sentido se señala que los bienes y derechos de la naturaleza mobiliaria o inmobiliaria presente o futuro corporal o incorporal tangible o intangible aportados por el estado podían ser otorgados en garantía de financiamiento de una futura deuda contraída por el fin del comienzo mediante crédito hipotecario u otros instrumentos de apalancamiento en concreto el punto 2.2 del artículo del decreto estipula que los bienes y derechos que conforman el patrimonio del fidel comitivo podrán ser otorgados en garantía para respaldar el endeudamiento o financiamiento concertado contraído por la fiduciaria con cargo al patrimonio del fidel comitivo conforme a los lineamientos e instrucciones previamente dado por el comité fiduciario no pudiendo partarse dicha garantía en un plazo que ceda la duración de 20 años por lo que podemos observar los que están pidiendo transparencia no cumplieron con ninguna de las condiciones legales de ese entonces lo que sucede es que tenemos un gobierno que desde el 16 de agosto del 2020 llegó a trabajar con transparencia con responsabilidad con honestidad y fortaleciendo los organismos de crecimiento no solamente en el área alimentaria como ha dicho la FAO de las organizaciones de Naciones Unidas sino también en el turismo en la economía más estable que tiene el continente americano y por qué no unirme al llamado que hace el vocero de la fuerza del pueblo para que se mejoren los salarios mínimos de los hombres y mujeres de República Dominicana pero les reitero que el vocero del partido que está allá atrás habla del pasado y no del presente muchas gracias y que Dios lo bendiga Buenas tardes Presidente al bufé directivo a todos nuestros colegas y especialmente al vocero del partido de la liberación dominicana que siempre está riéndose cuando yo voy a hablar y para decirle a él Presidente Simon Floyd viene para acá y usted está invitado como usted tiene todo el derecho de visitar esa comisión de hacienda y usted le hace todas las preguntas que usted quiera a esa comisión de hacienda que están abiertas y plural oye para el miércoles el martes a las 10 de la mañana mi querido senador para que le hagan toda la pregunta necesaria a ese joven Simon Floyd Presidente yo depositeo una iniciativa que es la 01958 que es una resolución que reconoce al sargento dominicano de los Estados Unidos adquiriendo con él por situaciones heroicas y valentía al frente del asalto al Capitolio él está presidente para que sea colocado eso a plazo fijo porque él está invitado por nuestra persona y yo creo también que lo voy a proponer para que sea invitado por el Senado y que sea reconocido y que se conozca esta resolución y si procede para que sea reconocido a final del mes de febrero que él estará aquí en el país donde lo llevaremos a varios lugares y que se ha tomado en cuenta presidente esta resolución para mandarlo a la Comisión de Cultura de Interior Policía porque lo mandaron de Interior Policía de Interior Policía ¿verdad? Sí, sí, sí ¿verdad? ¿Te iba a decir algo sobre eso mismo? Solamente con el permiso del honorable senador de Enagua nuestro amigo Alexis Victoria Aquilino Aquilino Nació en la comunidad Los Limones del distrito de Guayuín de Villa Elisa municipio de Guayuín porque le pido formalmente formar parte de esa iniciativa Muchas gracias Presidente que sea también el senador que va a firmar también Muchas gracias Presidente y muchas bendiciones a cada uno de nuestros compañeros Gracias Tiene la palabra el amigo senador Franklin Peña Volvemos y le reiteramos nuestro pesar por el fallecimiento de su padre con una comisión de senadores que estuvimos presentes con él allá en Dajabón Tiene la palabra Buenas tardes honorable presidente demás miembros del bufet compañeros senadores mis primeras palabras son precisamente para darle las gracias por acompañarnos en tan doloroso momento tanto a usted señor presidente como a todos los que pudieron estar presentes y aquellos que por diferentes vías se comunicaron con nosotros Gracias de corazón porque son momentos en que se necesita la solidaridad y el apoyo de todos por otro lado quiero hacer una observación con un tema que no debo dejar pasar que es el de la seguridad social y el problema de las ARS y lo que está pasando con el colegio médico y le hago un llamado al colegio médico dominicano del cual soy miembro a la asociación de clínica y hospitales privados de la cual también somos miembros y a la CISARRIR al Consejo Nacional de la Seguridad Social y sobre todo tal y como decía Antonio Marte al Poder Ejecutivo a que se le busque una solución lo más rápido posible ya que los las personas acuden a buscar la salud tanto vía consulta vía emergencia se encuentran con que el servicio se le deniega en muchos de los centros lo que constituye un gran problema porque lo primero es la salud en el individuo y si no tiene acceso a un derecho adquirido ya que paga por ello pues entonces se hace necesario y urgente repito que ya por el tiempo que tiene que el Poder Ejecutivo tome la rienda de este problema y trate de solucionarlo que se llegue a un acuerdo que se retome el diálogo porque lo vivo a diario nosotros como centro brindamos el servicio pero si el médico no tiene la disponibilidad de brindarlo pues viene que se agrava y muere un paciente como sucede con mucha frecuencia así que gracias y espero que en los próximos días se tomen las medidas pertinentes para la solución definitiva del conflicto gracias senador tiene la palabra senadora Farideh Raful gracias presidente hoy quiero hacer un recuento breve antes de solicitar a este hemiciclo la toma en consideración de dos proyectos de leyes porque la semana pasada hablé del tema del fideicomiso y hablé también del trabajo defendiendo el trabajo que se hizo en la comisión de hacienda que presidíamos aquí en el senado de la república como todos sabemos ese proyecto fue aprobado en la cámara de diputados ya terminando el último día de la legislatura ordinaria y que concluyó a las 2.40 de la tarde entonces no se envió ese día aquí por lo cual este proyecto perimió en el día de hoy se ha enviado nuevamente a la comisión de hacienda el proyecto de ley de fideicomiso quiero explicar que este proyecto fue enviado por el poder ejecutivo aquí al senado de la república el 28 de febrero del año 2022 y el día 2 de marzo del 2022 fue remitido a la comisión de hacienda la comisión rindió su informe en la sesión de fecha 10 de mayo del 2022 el 17 de mayo aprobamos aquí en primera lectura el 25 de mayo del año pasado se aprobó en segunda lectura y el 26 de mayo se remitió a la cámara de diputados la cámara lo devolvió o lo aprobó con modificaciones en fecha 12 de enero en la tarde como dije y ya la legislatura habría terminado digo esto porque como ahora se está reintroduciendo y lo van a conocer nuevamente la comisión de hacienda se abre nuevamente el debate y la comisión de hacienda tendrá que trabajar sobre este proyecto con las inquietudes que ha despertado la sociedad dominicana pero sobre todo sabiendo el rigor y el control que se impuso aquí en este senado muy aparte de lo que se había enviado desde el poder ejecutivo porque se modificó aquí en la comisión de hacienda de manera muy responsable ahora presidente quiero aprovechar mi turno para solicitar que este pleno tome en consideración dos proyectos de leyes que también han perimido sobre en la legislatura ordinaria y queremos aprovechar esta convocatoria extraordinaria para reintroducirlos porque son proyectos que estaban siendo estudiados cada uno en su comisión con la finalidad de que prosigan los estudios hasta que se rindan informe de los mismos uno de ellos es el proyecto de nuestra autoría que modifica la ley número 5087 de fecha 4 de junio de 1987 sobre las cámaras oficiales de comercio y producción de la república esta es la iniciativa número 01960 2023 PLCSE nosotros queremos reintroducirlo y que se tome en consideración en esta sesión lo mismo queremos hacer para que se mande a la comisión de industria y comercio que es quien lo está conociendo y pues ya está le ha hecho modificaciones importantes al proyecto y se ha logrado un consenso con el mismo el otro proyecto presidente es el proyecto del que estaba apoderado la comisión de hacienda que también estamos avanzados en los estudios que es el proyecto de ley general de contrataciones públicas que inicialmente lo había depositado el poder ejecutivo y que nosotros estamos pidiendo que se tome en consideración para que se vuelva a mandar a hacienda y proseguir con el estudio el número de iniciativa número 01961 2023 PLSE ¿es cuánto señor presidente? 019 01961 2023 PLSE eso que se mande a la comisión de hacienda y ya habíamos hablado con el presidente de la comisión de hacienda para que se agilice porque ese proyecto estaba bien avanzado en el conocimiento y en el estudio entonces no está de eso y lo manda en hacienda entonces no habiendo nota marcada la palabra ¿a dónde? ah por eso nota marcada pero tiene la palabra señora para entrar a la agenda para mí muy importante este turno que quiero hacer un llamado en el día de hoy distinguidos colegas y al equipo técnico que nos acompaña siempre en todos estos periplos en esta legislatura extraordinaria yo quisiera hacer un llamado a propósito de expresiones de legisladores en el día de hoy en el hemisil primero hay dos cosas que deben unirnos independientemente del partidarismo político y es la seguridad social y son los fideicomisos públicos y privados las alianzas públicas y privadas en el 2011 la ley 189 creyó en la inversión público-privada y los fideicomisos y luego la ley 40-20 en el 189 se quedó sin reglamento y se implementaron proyectos y recuerdo mucho a Vicky Lora la pinqui recuerdo a su hija Laura cómo se fajó con todo ese proyecto de pedernales y no era el gobierno nuestro y lo respetamos y al presidente de turno acompañó en ese periplo y todos y cada uno de los presidentes pusieron su granito de arena en pedernales porque creyeron en el futuro de esa provincia y el potencial que tiene yo no puedo creer y no me cabe en mi mente que nadie por mi equidad política quiera dañar el desarrollo de pedernales no lo puedo creer yo quiero decir que Sigmund Freud es hijo de un judío de Puerto Plata y de don Ezequiel Mena campesino productor agrícola y comerciante un hombre que subió arañando la tierra y luego se erradicó en Puerto Plata su mamá Ignacia Mena y su familia yo quiero que ustedes sepan que Sigmund Freud es sobrino de Rafael Mena el presidente de Andeclip no es un desconocido es un muchacho que subió fue fuera fue guiado y no es una persona que se pueda sindicar con malos valores yo le he rogado mil veces por ese fideicomiso a Autovía de Lámbar cuánto disfrutó el presidente de Adil Medina de ese vivienda bajo costo profesor Juan Posh y fue un proyecto lindo y nadie lo criticó al contrario se terminó entonces vamos a unirnos en aras al desarrollo un gobierno de turnos sin la inversión privada no puede desarrollarse y hemos visto como en este momento inversión privada de otros países hoy ese senador de Miche que estaba ahí el vicepresidente no le pagó turismo el pasaje se lo pagó el sector que va a invertir en Miche y lo invitó se lo pagó los bancos que fueron a establecerse en España banco de reservas el banco popular a un montón de personas que están en España turismo fue con una comitiva exigua por primera vez en la historia la prensa que fue le costearon programas de televisión bancos sus pasajes y se agenciaron con muchos empresarios hoy hay un conglomerado en España deseoso de que Miche se desarrolle y ojalá sea con una alianza PP y con un fideicomiso y ojalá que vengan y que vengan mi autovía del ámbar y el proyecto bergantín y que muchos inversionistas vengan no es cierto que no haya una inversión para pedernales privadas no es el gobierno que va a invertir ya hay inversionistas extranjeros que van a comenzar a trabajar en pedernales entonces yo ojalá yo que Jochi quisiera venir y que no sea en la comisión que los reciban porque es una persona que merece respeto y dignidad y que habla con veracidad y que un gobierno que tiene casi 15 mil millones de pesos de ahorro en el Banco Central no está jugando entonces yo quisiera en este momento pedir que nos unamos en ese sentido ojalá que muchas provincias puedan desarrollarse con estos proyectos públicos privados con los fideicomisos que tienen que ser avalados por la ley de compra y contrataciones y que cualquier fracaso el inmueble se quede en el Estado como garante no se pierde se los aseguro con la ley de seguridad social quiero pedirle a ustedes que nos unamos para ver si salimos de eso hay un pueblo que espera no es posible que nosotros tengamos ese impase alguna vez se convocan los lunes yo no puedo venir pero cualquier cosa me informo de lo que pasa tenemos que ver como ya el banco de reservas anunció que va a establecer un local con la AFP en Puerto Plata y en varias provincias más y ojalá que muchas más lo sigan para que transparenten el manejo de los fondos públicos y las aseguradoras ganen menos y pongan más y los médicos trabajen más se sacrifican un poco por el pueblo yo soy hija de un médico y médico frustrada doctor me refiero a usted porque usted trató el tema el distinguido senador de San Pedro de Macorís a quien le tengo un gran afecto por su hombría de bien y sobre todo porque ejerce la medicina con el juramento hipocrático y yo quiero decirle que no pude estar con usted en este momento difícil pero si le enviamos una comunicación pero le pido que en aras a eso el detonante fue ahora el seguro humano el último pero ya muchos médicos habían dejado de seguir sin trabajar con el seguro estaban aceptando el seguro en contra de los liamientos de Senencaba que es lo que nos pasa no podemos poner cada uno un poco y tratar de llegar a un acuerdo hoy había una convocatoria en el ministerio de trabajo hay que salir de eso y tenemos la obligación de aprobar esa ley de seguridad social por una confusión enorme que se ha creado por la falta de comunicación por la falta de respeto a la ciudadanía inclusive de los mismos gremios así que termino mis palabras haciendo un llamado que en esta legislatura extraordinaria depongamos los intereses políticos y nos unamos en áreas de desarrollo de un país que vive tranquilo de un país que no merece convulsionarse de un país que ahora mismo hay una cantidad de inversiones un tapón inmobiliario en mi provincia pidiéndole de nuevo al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que vaya a Puerto Plata o nos nombres más personas en esa parte de la judicatura inmobiliaria para poder darle salida a una cantidad de personas que están invirtiendo en Puerto Plata un destino turístico sano seguro el más seguro quizás de todo el país sé que subanse a la ola señores que Puerto Plata está de moda y déjenme decirles que vamos a subir a la ola de la unidad de poder avanzar en un momento el mundo está convulsionado donde cada quien tiene que desprenderse un poco para que la familia se sostenga y tengamos un país cada día mejor gracias por escucharnos y un fuerte abrazo en esta legislatura extraordinaria que pensábamos que íbamos a descansar un poquito más pero nos han puesto a que nos pongamos de nuevo las pilas así que un abrazo a todos el señor Ramón Rogelio nada brevemente porque ya había agotado su turno pidió al cargar honorable señor presidente distinguidos miembros del fete directivo colegas representantes de los pueblos de las provincias y el distrito nacional en nuestro turno de ponencia hablamos de tres proyectos de ley dos de los cuales fueron remitidos a comisión a comisión de hacienda el emiso público y a la comisión especial que estudió la ley del régimen electoral el del régimen electoral pero planteamos que se enviara a una comisión especial y eso debe ser votado el código penal que cursa en el senado de la república entonces lo que hay es que lo del código primero es desapoderar a la comisión de justicia que está apoderada para crear para crear una comisión especial que esto es la cual luego de ese nariz para la próxima sesión entonces vamos a someter esa solicitud del del senador Ramón Roelio Henao en cuanto a la al proyecto de ley del código penal pueden proceder a votar por esa esa solicitud pueden votar pueden votar senadores senador Lenín senador Lenín Valdés puede votar falta alguien ahí por votar entonces se autoriza perdón crear la comisión especial y se se quitó se se desapoderó la comisión de justicia que tiene muchas cosas pendientes en este momento senador Ricardo quería agregar Muchas gracias, presidente. De igual manera, queremos públicamente, el Congreso Nacional es la casa de la democracia y no hay democracia que no se construya sobre la base de los consensos. Nosotros queremos invitar públicamente a los integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral para que nos acompañen el próximo lunes a las 10 de la mañana a la Comisión para que esas observaciones, que esas instituciones le han hecho el proyecto de ley, porque las podamos discutir en la Comisión y ver cómo podemos construir el mayor nivel de consenso posible. Muchas gracias, señor presidente. No habiendo más turno de ponencia, pasamos a la aprobación de la Orden del Día. No se agregó nada hoy. Tal como está... Entonces pasamos a someter la aprobación de la Orden del Día. Pueden votar, por favor. ¿Se agregó cuál? No, pero se mandó a la Comisión, pues. Pueden votar. Pueden votar por la Orden del Día. Don Franklin Rodríguez Garavitos. Pueden votar. Gracias. Aprobada la Orden del Día. Pasamos inmediatamente a la iniciativa en primera discusión y tenemos la iniciativa 01688, proyecto de ley que declara el día 6 de agosto de cada año, Día Nacional del Atletismo, que propone el senador Franklin Rodríguez Garavitos y el senador Dionis Sánchez. Como hemos hecho en otro caso de procedimiento, porque se leyó el informe el 13-12, vamos a someter que sea liberada de lectura primero en primera lectura para luego ser sometida, como ya se lea después íntegramente en segunda lectura. Entonces, pueden proceder a votar primero para liberar de lectura esta iniciativa 01688. ¿Quiénes puede votar? ¿Don Venerado puede votar? ¿Pueden votar? ¿Quiénes faltan? Don Antonio Tavera no votó. Pasamos. Pasamos ahora entonces a someter en primera lectura la iniciativa 01688, proyecto de ley que declara el día 6 de agosto de cada año, Día Nacional del Atletismo. Pueden proceder a votar en primera lectura por esta iniciativa. ¿Pueden votar? Sí o no, los que entiendan, pueden votar. Don Venerado, don Franklin. ¿Quién más falta por votar? Faride, vota. Faride. Faride. Bueno, aprobado en primera lectura la iniciativa 01688. Pasamos a los proyectos en segunda lectura. Iniciativa 01656, proyecto de ley que crea un juzgado de paz en el Instituto Municipal de Río Olimpio, municipio de Pedro Santana, provincia de Elías Piña, el proponente senador Ari Iván Lorenzo, que se aprobó en primera lectura el 712. ¿Puede proceder a leerlo, doña Lía? Considerando primero que el artículo 8 de la Constitución de la República establece su función o necesidad del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona al respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Considerando segundo que el desarrollo sostenido de los pueblos tiende a exigir mayores servicios, tanto de la sociedad civil como del Estado, por lo que se hacen necesarias las instalaciones de instancias judiciales que permitan que se ventilen los conflictos para preservar el derecho de la sana convivencia de sus ciudadanos. Considerando tercero que el Instituto Municipal de Río Olimpio está constituido por la villa del mismo nombre que es su cabecera con las sesiones La Palma, Nicolás, Guaya, Hayuco, El Hoyo, así como la sesión Cierrecita y Villiguín, compuesta por los parajes Majahualito, Caramana, Los Corocitos, Rincón, Botoncillos, La Peña, El Jengibre, La Horqueta, La Atravesada. Considerando cuarto que la distancia más corta entre el Instituto Municipal de Río Olimpio al municipio de Perro Santana dista unos 10.4 kilómetros donde existe un tribunal en el cual estos puedan dirigirse a dirimir sus conflictos judiciales. Vista la Constitución de la República, vista la Ley 1821, 21 de 2017, Organización Judicial, vista la Ley 2811, 29 de 2011, Ley Orgánica del Poder Judicial. Ha dado la siguiente ley, artículo 1, esta ley tiene por objeto crear un buscado de paz en el Distrito Municipal de Río Olimpio, municipio de Perro Santana, en la provincia de Lías Piña. Artículo 2, ámbito de aplicación. Esta ley es aplicación en todo el territorio del Distrito Municipal de Río Olimpio. Artículo 3, creación. Se crea un juzgado de paz en el Distrito Municipal de Río Olimpio, municipio de Perro Santana, en la provincia de Lías Piña. Artículo 4, jurisdicción. El juzgado de paz del Distrito Municipal de Río Olimpio tendrá su jurisdicción dentro de los límites territoriales establecidos para este Distrito Municipal. Artículo 5, conocimiento de procesos. Los procesos en conocimiento por el juzgado de paz del municipio de Perro Santana a la entrada en vigencia de esta ley correspondiente a los habitantes y la jurisdicción de este municipio continuarán su curso a procesar en este juzgado de paz hasta su conclusión. Artículo 6, ejecución de esta ley, el Consejo de Poder Judicial, la Procuraduría General de la República tomarán toda la medida administrativa para la ejecución de esta ley y Suprema Corte de Justicia designará a los jueces conforme a la recomendación del Consejo de Poder Judicial. Artículo 7, provisión de fondos. Los fondos para la ejecución de esta ley por lo que vendrán de recursos asignados por el Judicial y el Ministerio Público en el Presupuesto General del Estado. Artículo 8, inicio de funcionamiento del Tribunal de Estado de Paz del Distrito Municipal de Río Olimpio comenzará a funcionar al año siguiente la entrada en vigencia de esta ley. Artículo 9, entrada en vigencia. Esta ley entra en vigencia a partir de su promocionado y publicación según la resolución de la República y de un plazo fijado en el Código Civil de la República Dominicana. Aris Iván Lorenzo Suero, senador de la República Provincia Elías Piña. Bueno, pasamos a votar en segunda lectura por la iniciativa 01656, proyecto de ley que crea un juzgado de paz en el Distrito Municipal de Río Olimpio, municipio Pedro Santana, provincia Elías Piña. Pueden proceder a votar en segunda lectura por esta iniciativa de ley. Pueden votar. Don Venerado, pueden votar. Franklin, don Antonio Tavera. Aprobado 22 de 22, en segunda lectura, la iniciativa 01656. Pasamos a la iniciativa 018-19, que es el proyecto de ley que deciden con el nombre de Rafael Corporado de los Santos, un tramo de la avenida Charles Hummer que va desde la avenida Winton Churchi hasta la calle de Nicolás Ureña de Mendoza en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Proponente, senador Franky Romero. Me ha dicho, senador, ¿usted quiere la palabra? No, pero me dijeron que ibas a un pedimento, déjalo sobre la mesa. No, 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 presidente, que se lea. Que se conozca. Bueno, bueno, pues, léalo, senador. Considerando primero que el señor Rafael Corporado de los Santos nació el 22 de julio del año 37 en la ciudad de Cotuí, provincia de Sanchez Ramírez, y falleció el 5 de marzo de 2012. Se destacó como uno de los locutores y empresarios radiales más emblemáticos de la historia de la radio y de la tradición dominicana. Considerando segundo que el señor Rafael Corporado de los Santos nació en extrema progresa, tuvo que dedicarse a diversas ocupaciones desde temprana edad, como limpia bota, canillita, billetera y lavador de vehículos de motor, para más tarde pasar a ser empleado de diversas empresas, entre ellas la manicera, brugar y compañía. Considerando tercero que el señor Rafael Corporado de los Santos fue ejemplo de dedicación y esfuerzo personal como trabajador de la comunicación radial y televisiva de nuestro país, comenzando como locutor en Guaguas, anunciador, anunciador de espectáculos, artístico, animador de programas que se mantuvieron en el gusto del pueblo por varias décadas, como Sábado de Corporado, Sábado Chiquito de Corporado, el Club de Issa, entre otros. Considerando cuarto que el señor Rafael Corporado de los Santos, productor de radio y televisión, presentador y empresario, fue un propulsor del populismo mediático por utilizar sus emisoras radiales como medio para ayudar a las personas, lo que permitió la inclusión social y la solución de situaciones económicas particulares en todo el país. Considerando quinto que el señor Rafael Corporado de los Santos fue fundador de importantes medios de comunicación como el Circuito Corporado y su emisora radiopopular con los que penetró en el corazón del público y alcanzó altos niveles de popularidad. Considerando sexto que el señor Rafael Corporado de los Santos tuvo, además, un legado patriótico al participar en la Revolución de Abril del 65 en su calidad de locutor titulado como vocero a favor de los constitucionalistas, junto a otras personas recocidas como Freddy Verascoico, Tito Campuzano, José Francisco Peña Gómez. Considerando séptimo que por ascendencia e impacto social, el señor Rafael Corporado de los Santos insertó en la política y no solo incidió en beneficio de la ciudadanía, sino que fue electo síndico del Distrito Nacional en periodos 1990-1994, donde realizó una loable labor administrativa y acercó el Ayuntamiento a la ciudadanía, considerando octavo que en los canales televisivos implantó cátedras orientadas a público popular durante 18 años, principalmente en la televisora Colorvisión Canal 9, introduciendo el concepto de presencia televisada por medio de asistencia a hogares en vivo y novedosos concursos. Considerando noveno que es deber del Estado honrar al señor Rafael Corporado de los Santos con la asignación con su nombre a una avenida o parte de ella de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, principalmente un espacio que se racione con su labor radial, social y cultural, como es la avenida Chalesun, donde creó su empresa de circuito corporal. Vista la Constitución de la República, vista la ley número 2439 del 8 de julio del año 1950 sobre asignación de nombre a las divisiones políticas, edificios, vías de comunicación, obras y servicios públicos modificadas por la ley número 49 de fecha del 9 de noviembre del año 66. Vista la ley número 120 del 28 de abril del 71 que es Sina con el nombre de Charles Summe, la avenida principal de la avenida de los Prados de la avenida de Santo Domingo de Guzmán de Sina con otras nombres a varias calles del mismo sector. Vista la ley 4100 del 28 de junio del año 2000 que creó la Secretaría de Estado de Cultura. Vista la ley número 176-07-27 de julio del 2007 del Instituto Nacional y los Municipios. Ha dado la siguiente ley, artículo 1, objeto de la ley. Esta ley tiene como por objeto honrar la memoria del señor Rafael Corporán de los Santos con la designación con su nombre a un tramo de la avenida de Charles Summe que va desde la avenida de Wilson Chucha hasta la calle Nicolás Sureña de Mendoza en el santo de los Prados en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, distrito nacional. Artículo 2, ámbito de aplicación en estas leyes de aplicación a la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, distrito nacional y con alcance en el ámbito nacional. Artículo 3, designación. Se designan con nombre de Rafael Corporán de los Santos el tramo de la avenida de Charles Summe que va desde la avenida de Wilson Chucha hasta la calle Nicolás Sureña de Mendoza en el santo de los Prados de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, distrito nacional. Artículo 4, señalización. El Ayuntamiento del Instituto Nacional procederá a la señalización del tramo de la avenida de Rafael Corporán de los Santos según lo dispuesto en esta ley. Artículo 5, colocación de tarjas. Se dispone que el Ministerio de Cultura coloque dos tarjas con los datos biográficos más emblemáticos. Señor Rafael Corporán de los Santos, un alicio del tramo con su nombre en el empalme de la avenida con la avenida Winston Chucha y otra frente al edificio donde se fue fundada su empresa Radial Circuito Corporán. Artículo 6, órganos de ejecución. El Ayuntamiento del Instituto Nacional y el Ministerio de Cultura son los encargados de la ejecución de esta ley. Artículo 7, presupuesto. Los fondos para la ejecución de esta ley serán consignados en presupuesto correspondiente al Ayuntamiento del Instituto Nacional y al Ministerio de Cultura a partir de la partida presupuestaria asignada en la Ley del Presupuesto General del Estado. Artículo 8, plazo de ejecución. Dentro de los seis meses, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los órganos de ejecución procederán a la señalización de la avenida y a la colocación de las tarjas correspondientes. Artículo 9, entrada en vigencia. Esta ley entra en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y publicación según lo establecido en la Constitución de la República y transcurrido los plazos fijados en el Código Civil de la República Dominicana. Frankie Romero, senador de la República por la Provincia de Dualta. Hemos concluido, señor presidente. Tiene la palabra el senador Franklin Romero. Sí, muchísimas gracias, presidente. Volvemos con Rafael Corporán de los Santos. Agradecer a toda la bancada y a todos los legisladores que de una forma u otra han apoyado este proyecto y que lo aprobaron en primera lectura. Hoy en esta segunda lectura, para lograr su aprobación, entendiendo que Rafael Corporán de los Santos va a ser la raquilla a mucha gente. Nosotros queremos honrar a Rafael Corporán de los Santos sobre todas las cosas. Y para no buscar más controversia al respecto, queremos presentar una modificación a nuestro proyecto del año 018-19-2022 y es modificar el título para que diga proyecto de ley que designa con el nombre de Rafael Corporán de los Santos la calle central del ensanche Luperón del Distrito Nacional. Nosotros queremos presentar ahora la modificación que es que estamos presentando la calle central del ensanche Luperón. Queremos que se modifiquen todos los articulados y considerando el cambio un tramo de la avenida Charles Sommer que va desde la avenida Winston Churchill hasta la calle Nicolás Ureña de Mendoza de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional por la calle del ensanche Luperón del Distrito Nacional y que conste en acta la calle central del ensanche Luperón y que conste en acta que donde quiera que aparezca la calle Winton Churchill se incluya la calle central del ensanche Luperón. Perfecto. Entonces vamos a someter de modificar el título de modificar el título para que diga que se designa con el nombre de Rafael Corporán de los Santos la calle central del ensanche Luperón y que no sea un tramo de la avenida Charles Sommer igual que en cada parte que aparezca ese número de Charles Sommer donde se sustituya por calle central del ensanche Luperón. Correcto. Primero sometemos esa modificación y entonces luego sometemos lo que va a ser calle central ese va a ser y eso es lo que se está cambiando entonces sometemos la modificación primero para luego someter la ley calle central del ensanche Luperón perfecto. Entonces sometemos la modificación que acabamos de leer íntegramente pueden votar por la modificación primero pueden votar pueden votar el senador puede votar aprobado la modificación y ahora se somete la iniciativa 018-19 que va a quedar de la siguiente manera para que la presa para la calle Charles Sommer va a quedar igual entonces se somete en segunda leitura la iniciativa 018-19 para que se designe con el nombre de Rafael Corporal de los Santos la calle central en el ensanche Luperón pueden votar por este proyecto de ley ya con la modificación que fue aprobada pueden votar aprobado doña Lía puede votar pueden votar pueden votar pueden votar 20 de 20 aprobado en segunda leitura pasamos ahora a la iniciativa en única discusión iniciativa 011-56 adenda número 4 al acuerdo de contrato para el proyecto múltiple de la presa de Montegrande y rehabilitación y complementación de la presa de Sabanayegua del 20 de julio 2009 suscrito entre el Estado Dominicano a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Índicos la sociedad comercial consorcio Montegrande compuesto por las empresas constructoras Andrade Gutiérrez Ingeniería S.A. y Servinca Servicio de Ingeniería S.A. proponente Poder Ejecutivo con su informe leído el 12-1 Procedemos a votar por esta iniciativa 011-56 Pueden proceder a votar Pueden votar Pueden Pueden votar Pueden votar Pueden votar Senador 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 Milciade Pueden votar por favor Aprobado La 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 El adendo número 4 de la prensa de Montegrande. Pasamos ahora a las 5, senador, que no estaba. Senadora Farid, ¿de voten sí o no? Pasamos ahora a someter, pero tiene la palabra el senador representante de la provincia de Barahona. Muy buenas tardes, señor presidente, miembros del bufete directivo, mis colegas senadoras y senadores. Una vez más, me levanto a tomar la palabra sobre el tema de la presa de Montegrande, una obra fundamental que se inició en el año 2009. Se suscribió el contrato original en el año 2009 para ser ejecutado en tres fases. La primera, la rehabilitación de la presa de Sabanayegua en la provincia de Azua, que es la que actualmente suministra de agua a toda la región sur, el suroeste, aparte de la región valdecia. Y esa obra fue terminada por un monto de 106 millones de dólares en el año 2014, fecha que se inauguró. Posteriormente, como muchos de ustedes conocen, la adenda número uno estableció los diseños para la construcción de la presa de Montegrande. Ahí se invirtieron 18 millones de dólares. Un total hasta ahí de 124 millones de dólares de los 354 que originalmente fueron planteados en el contrato original para la ejecución de la presa de Montegrande. Quedaban 130 millones de dólares para la ejecución de esta obra. Luego, la adenda número tres eleva el monto para la ejecución de la obra presa de Montegrande en 47 millones de dólares. Y hoy acabamos de aprobar la adenda número cuatro por un monto de 41 millones de dólares. En días pasados, el año pasado, el Poder Ejecutivo envió a la consideración de este Congreso Nacional el proyecto de ley para la terminación de la presa de Montegrande. Luego de varias discusiones, ese proyecto fue modificado en la Comisión de Hacienda para que sólo pudiese o se refiriera a permitir al Presidente de la República a exceder el monto de contratación para la terminación de la obra por encima del 25% del umbral que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Específicamente, se plantea ahora en la adenda número cinco llevar el monto total de la obra a 588 millones 903 mil 892 dólares. Es decir, estamos hablando de que esta adenda solamente estaría adicionando 146 millones de dólares para la ejecución de la obra presa de Montegrande. ¿Qué nos preocupa de esta adenda número cinco? ¿Cuál es el cuestionamiento que hoy tengo el deber de hacer aquí en este Senado de la República? Porque como ustedes saben, esta obra es fundamental para el desarrollo económico y social de toda la región suroeste. Esta obra, si se ejecuta como originalmente fue pactada en el contrato y que hasta la adenda número cuatro lo establece de esa manera, incluirá la rehabilitación de Montegrande, el diseño, la rehabilitación de Sabanagallegua, perdón, que ya se hizo, el diseño de Montegrande, que ya se hizo, el embalse que está en una fase avanzada, aunque el Presidente había dicho que se inauguraría el año pasado, parecería que la nueva fecha, o la nueva esperanza, porque se han puesto múltiples fechas, la nueva esperanza es que se inaugure esta obra, o una parte de esta obra, durante este año 2023. El embalse, que es lo único que se va a ejecutar, o a terminar o a concluir, y estaría pendiente los canales, la línea de suministro de agua al acueducto Asuro, estaría pendiente la rehabilitación y complementación del dique Santana y obras con esas, y estaría pendiente la parte de la obra civil, el suministro y montaje de los equipos de las centrales hidroeléctricas. Es decir, que esta adenda número 5, incrementa como nunca antes el monto original del contrato, por 146 millones de dólares más, pero saca, cosa que nunca había ocurrido antes, de la ejecución de la obra presa de Montegrande, los elementos más importantes, porque si bien es cierto que es necesario la construcción del embalse, para tener una presa, y que esto en sí mismo controla las inundaciones, es tan fundamental como eso que se hagan los canales, para poder incorporar, como se ha dicho, cerca de 300 mil tareas de tierra, a la producción agrícola. Es fundamental que se haga la línea hacia el acueducto que alimenta la región suroeste, el acueducto a suro, para incrementar en dos metros cúbicos de agua adicional, el suministro de agua de toda la región. Es fundamental que se haga el componente de generación hidroeléctrica, que se ha planteado desde el contrato original, en esta obra, para que se genere el 50% del consumo de electricidad, que requiere la región suroeste. ¿Cómo es posible que vamos a llevar el monto a 588 millones de dólares y vamos a cercenar el proyecto en un porcentaje que yo diría más del 50% de la obra? Ahora, entonces, señor presidente, yo quiero pedir aquí, cierto me aculpa, me enfermé durante la semana pasada, no pude estar presente en la reunión de la Comisión de Hacienda, que conoció este adenda número 5. Pero a mí, yo requiero, y voy a pedirle al hemiciclo, y no solo yo, ahí está la coalición para rescate a la región suroeste, que ha planteado, ha enviado una carta a seis senadores de la región sobre el tema, la Iglesia Católica, que ha sido protagonista en el impulso de esta obra, recuerdo a Fabio Mamertos Rivas, que jugó un papel fundamental, luego Luis Felipe Núñez, Monseñor Rafael Leonidas, Felipe Núñez, perdón, y otros sectores de la región, otros senadores, la senadora Melania Salvador, que ha sido fundamental en esto, de hecho ha pedido que se audite la obra, cosa con la que yo estoy de acuerdo, no importa en qué parte, en qué gobierno caiga eso, ese es un requerimiento de toda la región suroeste, y es mi papel y mi deber defenderlo. Entonces, yo voy a pedir, señor presidente, que el adendo número cinco no se conozca el día de hoy, que se ha remitido de nuevo a la Comisión de Hacienda, porque incluso viendo el informe que elaboró la Comisión, no se habla sobre el tema de la modificación del objeto del contrato, no se dice que quedarán fuera esas obras tan fundamentales para la debida operación o para la esperanza de beneficio de esta obra que tiene toda la región Enriquillo, no se plantea ahí, se dice que se escuchó a Olmedo Cava, director del INDI, pero eso no queda recogido, no se justifica, no se dice cuándo van a ser licitados los canales, cuándo van a ser licitados la generación hidroeléctrica, quién la va a ejecutar, no se dice, si va a ser la empresa generadora hidroeléctrica que va a ejecutar esta obra, si el INDI va a llamar a una licitación para los canales, no se habla de cuándo se va a rehabilitar el dique de Santa Ana, no se dice tampoco cuándo se va a construir la línea para alimentar el acueducto Asuro, se necesitan más informaciones, se necesita aclarar por qué esta obra, a pesar de que se le están asignando 146 millones adicionales, resultará ser una especie de elefante blanco, muy bonito, se terminará el embalse, pero no tendrá utilidad, impacto, en lo que es una obra hidráulica de carácter múltiple. Hago esta petición y solicito que la someta a la consideración de mi colega. Muchas gracias, señor presidente. ¿Dónde está el presidente de la Comisión de Hacienda? Mientras él habla, nada más quiero hacerle una aclaración al senador, cosa que yo estoy de acuerdo que se audite la obra. Pero recuerda usted que una de las cosas que se habló que no se incluyeran los canales y que usted sabe que se están diseñando era para que precisamente esa empresa que ha tenido tantos retrasos no se le dejara y usted fue lo que estuvo de acuerdo en la visita que hicimos todos los senadores de ella, que esa empresa no debiera seguir trabajando después, que se haga una licitación, que se haga una licitación de los canales aparte, de la parte hidroeléctrica y de la parte del acueducto. Tengo entendido, digo, yo no soy parte de la Comisión, pero tengo entendido que la información que el INDRE ha dado, que eso se está en licitación y que parte es fundamental porque la empresa, como usted dice, es una parte. Es importante que se termine ahora, que se llene el embalse y que el centro poblado la gente se pueda mudar y que se le dé su parcela. Pero yo creo que usted abunde, o sea, no me opongo a cualquier decisión que tome el Pleno, pero quería dar esa información porque creo de justicia que le informara. Hable, senador. Gracias, honorario presidente. Nosotros recibimos en la Comisión como el mismo informe que lo leímos aquí y en el día de hoy estamos nosotros también conociendo de todo este proceso con la visita que tuvimos aquí de Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulico que explicó todo el proceso de esta obra, de esta mega obra que viene de gobiernos anteriores al que nosotros estamos presidiendo, el compañero presidente Luis Abinader en estos precisos momentos y como bien explicó hace un momentito de los desembolsos correspondientes en las diferentes fechas y a partir del año 2018 cuando se formaliza ya para la construcción del primer préstamo de 260 y pico de millones de dólares para este proyecto de la presa de Monte Grande en la cual después la misma adenda como se ha explicado de la adenda 4 fue por un monto de 41 millones de dólares más para la continuación de este proyecto y la ley que nosotros aprobamos aquí donde se le otorga al precio donde se le daba para aprobar más de un 25% de lo que establece la ley de compra y contrataciones de ese 25% que llegó se le dio hasta un monto como se acaba de explicar por valor de 588 millones para finalizar esta parte de esta obra excluyendo lo que usted acaba de mencionar presidente los canales de distribución de agua para por la misma situación que usted expuso por la compañía que había sido contratada para los fines de esta construcción de esta obra esto no es un préstamo ya nosotros lo otorgamos a la presidencia de la república proceder a los empréstitos correspondientes o a los desembolsos para este proyecto para este proyecto de esta obra por valor de 588 millones de dólares para finalizar el proceso antes mencionado por lo tanto esto esto también lo que viene es entrar a un formalismo de formalizarlo dentro del Congreso Nacional nosotros ya la formalización de estos empréstitos gracias presidente voy a solicitar para conocer el senador que esta de la cinca envía la comisión otra vez a un plazo de una semana pero que el senador vaya a la comisión si tiene la palabra el senador no gracias presidente mire yo de todo todo eso que ustedes han planteado lo conozco ahora bien yo tengo que rendirle cuenta a mi provincia y a mi región yo no puedo venir aquí yo he pedido a mi partido al margen de que los legisladores no estamos obligados por mandato imperativo de conformidad al artículo 93 de la constitución yo he pedido a mi partido que me dé la libertad de yo votar sobre los temas de Montegrande en virtud de los intereses de mi región independientemente de la línea política que se siga en ese caso yo he sido un abanderado de que este proyecto se ejecute lo encontré cuando llegué aquí al senado ya digamos bastante avanzado hecha la parte de la rehabilitación de Montegrande y la obra civil de la presa alrededor de un 50% aprobé discutí en la comisión de hacienda en ese momento presidida por la colega Farid Reful la legislación para la terminación de la presa de Montegrande dije aquí porque iba a votar a favor a pesar de que los demás miembros del bloque del partido de la liberación dominicana votaron en contra he apoyado el día de hoy la votación para aprobar la adenda número 4 que incrementa en 47 millones de dólares el monto de la obra el 41 millones de dólares el monto de la obra sin embargo entiendo a pesar de que no estuve en la comisión y lo digo todos saben algunos de ustedes saben que estuve enfermo no estuve pero el informe nos refleja la explicación de por qué se incrementa el monto de ejecución de la obra hasta 588 millones de dólares 146 millones de dólares adicional y por qué se eliminan de la ejecución de esta obra los elementos más importantes para que la región Enriquillo se beneficie de la misma eso tiene que aparecer ahí en el informe porque hay que explicarle a la sociedad dominicana sobre todo a la región por qué la precia va a ser más cara es decir va a llegar a 588 millones de dólares pero no va a incluir ni los canales del margen derecho izquierdo es decir el agua no va a poder salir del embalse no va a incluir la línea para alimentar el acueducto azuro ni va a incluir la generación hidroeléctrica para cuándo se va a ejecutar esto y quién lo va a ejecutar y qué monto estimado se plantea va a costar adicionalmente la ejecución de estas obras adicionales o no se van a hacer todo eso tiene que aparecer en el informe porque además recuerde usted mi querido senador mil siades que usted sabe que lo aprecio y le tengo una consideración muy especial por la manera en que esto se maneja en este senado de que nosotros también tenemos una labor de fiscalizar y de rendirle cuenta a nuestra gente entonces vuelvo a reiterar el pedimento señor presidente de que esto vuelva a la comisión podamos escuchar de nuevo la gente que se entienda debemos escuchar y podamos elaborar un informe donde conste qué está ocurriendo con la presa de Montegrande el monto adicional que ya vemos son 146 millones de dólares adicionales y por qué queda afuera los elementos más importantes para la ejecución de esta obra y cuándo se tiene previsto y quién lo va a ejecutar la parte de los canales la parte hidroeléctrica y la parte de alimentar el acueducto de la región suroeste sometemos a votación devolver la agenda número 5 a plazo a una semana a la comisión de hacienda para que convoque si es necesario al director del INRE Calleca y Bordar y al senador para que aclaren todos los puntos que hay que aclarar sobre ese punto vamos a someter a someter a votación devolver esta deuda número 5 a la comisión de hacienda pueden votar como eso está la explicación que da ese maestro no quiere la parte de pero él tiene más informaciones que nosotros entonces aprobado devolver a la comisión a plazo de una semana esta de número 5 y no había nomás nada que tratar por haberse agotado los puntos incluidos en el 2 del día la presente sesión procederemos el pase de lista final para dar clausura a la misma rafael eduardo estrella santiago jose sorrilla lía inocencia días de días ginez daldagraza bornigal sociedad de jiménez héctor el pido acosta restituyo félix ramón bautista rosario jose antonio castillo casado cristobal venerado castillo liriano pedro mario y bonilla virgilio sedano sedano jose manuel del castillo sabiñón ricardo de los santos polanco mil cidades marino franjo pimentel ramón rojelio jenao durán carlos manuel gómez sureña aris iván lorenzo suero casimiro antonio martes familia valentín medrano pérez martín ediverto nolasco vargas franklin isaías peña villalona ramón antonio pimentel gómez faride virginia rafur soriano franklin alberto rodríguez caravitos bautista antonio rojas gómez franklin martín romero morillo melania salvador jiménez dionis alfonso sánchez carrasco iván jose silva fernández david rafael sosa celda antonio manuel taveras guzmán lenin valdez lópez y alexis victoria ye se levanta la presente sesión ordinaria del seno de la república y se convoca se convoca carlos gómez para que llegue temprano a este órgano para el próximo martes que contaremos a 24 del mes de enero el recursante este año a las 2 de la tarde que pasen feliz retos del día martes 24 13 30 15 20